Y pasa un amigo y me dice, vos venés, tu novia, ponéle, no sé, vamos a inventar un nombre, Lucía. Lucía está apretando con un loco en la puerta de la casa. Calcé mi bicicleta, usted tiene una gracia de montaña. Sí, claro. Me fui pedaleado hasta Manga. ¡Pah! De Piedra Blanca a Manga, son unas 15 cuadras. Te querías un montón, ¿no? Fui a ver si era verdad. ¡Pah, la puta madre! Y llegué a la esquina y le dije, Lucía. Y Lucía estaba haciendo manito con el loco en el loco. ¿No es lo que vos pensaste, hijo? No, 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 teníamos 15 años. Mario, vos cómo era de guacho, te iba bien, ¿no? ¿No te cagaron con 15 años, sí? No me acuerdo, capaz, obviamente, capaz que sí. Pero con la mina te iba bien. Me iba bien, pero no era... Era tranquilo, era tranquilo. El Yuri me decía que era un dormilón. Claro, claro. Pero Mario tenía eso de que iba al shopping y qué pasa, y se compraba los lejos y todo, y te lo hacía ver. Claro. Aparte otra cosa. Un tipo que hizo deporte todavía. Sí, siempre tuvo. En la media de los 14, 15, por el físico resaltaba. Y aparte es un tipo alto. Era, siempre, a ver, la altura siempre... Juega, juega a favor. Pero siempre era tipo muy flaco, era bien flaco. Pero, pero... Pero vos, tipo, ya jugabas al fútbol, ya el físico estaba más armado que el resto de tus amigos. No, no, no te creas, no te creas. Era bien flaquito, era bien flaquito, no tenía músculos, si bien entrenaba, todos hacíamos peso a todos, pero no... Tampoco sos ya cenero ahora, no Mario. Tampoco, pero por lo menos ahora tengo un poco más armado. Pero escuchame una cosa, este... Vos eras de los que, ya jugando en inferiores, paseabas por el barrio con el bolsito... No, si no jugaba. Pero pasate el clásico, el bolsito. No, tampoco, tampoco, preguntale a él. Era suplente, siempre. Era siempre suplente. Séptima no jugaba, cumplía los minutos. Sexta lo mismo, cumplía los minutos. En defensor. En defensor. Íbamos 6-7 a 0, ahí me ponían... Si nosotros lo íbamos a ver a Pichincha... ¿El profesanto, no? ¿Escuchaba el profesanto de esa época? Sí, pero el profesanto era la escuelita, no era el técnico nuestro. No, pero no era el coordinador del... No, el coordinador de todo era Juan Auchain. Bueno, pero pará, pará, Mario. Nosotros lo íbamos a ver a Pichincha, e íbamos a ver a Tabaré de Udé, porque él... Pero pará, ¿tienes su adrenalina que te pongan siempre para aguantar un resultado 10 minutitos? Porque no entras por nada. O sea, entras porque te hay que aguantar un resultado. No, pero si vas a 7 a 0... Ganaban todos los partidos 10 a 0, todo. ¿De qué vamos a tu categoría? Que haya llegado a primera. A ver, de mi categoría que haya llegado a primera... Tabaré o era una antes. Jonathan y Razabal. El mono. El mono. Martín Díaz, el zaguero. Sí, sí. También jugó en Wonder, que salieron campeones y después perdieron la final. Sí. El zorro. Después el zorro Suárez. Damián. Damián. ¿Qué tal Getafe? Sí. ¿Quién más? ¿Rulo Varela? ¿Me va el Rulo Varela? Es en general, digo yo. ¿Es una buena historia la 88? ¿Quiénes están en el 88 de otros equipos? Ah, 88. ¿Sabemos? En contra. Déjame pensar. ¿En Danubio quién estaba, por ejemplo, en el 88? Porque hay un par de años que son medio mortales, ¿no? El matcher. Ah. Hoy Cochea. En el Mauro. Enzo Scorza. Enzo Giovanni Scorza. Creo que es la 88, que es media brava, vos sabés. Esa es una canción que... No, Luis Suárez. ¿De Luis Suárez? No, es 87. 87. ¿Pero si habla o estoy equivocado? Que hay un año que es medio bravo, que fue un año medio complicado. Ah, no sé, no me acuerdo, pero, a ver, por ejemplo, vos no sabés porque también jugaste. 85, pero yo jugaba con el Japo. Vos jugabas con el Japo Rodríguez. Y después no recuerdo mucho más, ¿eh? Sí, de mi categoría, 77. ¿85? ¿Estás todo retirado? El Toco Maldonado. Bonifácil. 85 le damos todo malo. Debe ser el plantel del peinado del 85, ¿no? ¿El plantel del 85? Sí. Bueno, para nada, lo que pasa es que hay una cuestión. Para el que juega en divisiones juveniles también pasa que lo complicado venía en quinta. Ahí viene el filtro, porque se empezaba a juntar las dos categorías. Pero ya no se junta más. Pasabas a sexta. Ya no se junta más, igual es. Pero después cuando llegabas a quinta, era primer año quinta, segundo año quinta, y ahí el filtro venía. Y el defensor, aparte, todos buenos nenes, volaban de a uno, ¿no? Sí, claro. A vos que te volaban en quinta o en cuarta. No, a mí no me volaba. No, nunca. Yo también campeón uruguayo. Claro, claro. Vos estás sentado, la verdad. No sé, te contaba, tipo, en séptima, en sexta, quinta, jugué poco, cuarta, un poquito más, y cuando llegué a ser cuarta, primer año, ahí Casilva Cantera me empezó a poner y empecé a, yo qué sé, si le erraba la pelota empecé a jugar un poquito mejor. Esquipe y Mario. Pero para, Mario, vos tenés apodo. No. Te tendrán que haber puesto empleado público, boludo. Porque hiciste una carrera. Jugá a los demás. Y ahí en cuarta, segundo año empecé a jugar, ahí donde empecé a jugar, y después salteé a la primera edición. Porque esto es una licita, porque el guacho que te está escuchando. A mí me encantaba uno, a mí el que me encantaba era el Vergés, ¿te acordás? Ese que le iba a poner, ¿cómo jugaba? Que ahora está en Ecuador. Joaquín, Joaquín. Joaquín Vergés. ¡Fua! ¿Qué jugador? Pero y siempre, de verdad, me encanta a Vergés, me encanta a Vergés. Lo que le pasó a Mario, a la gran mayoría que le pasó, dejaron de jugar. Claro. O sea, no siguieron con la constancia. Eso es el filtro que habla Daniel. No te ponen, te cuesta jugar. O te vas. Muchos se bajan, no van más. Sí, a veces capaz que algunos van a otro equipo. Pero claro, el hecho es ese. Bueno, dentro de todo era que cuando lo que estaban hablando ustedes terminaba el año, empezaban a sacar gente y a mí no me sacaban. Claro. Bueno, eso hablaba bien de vos. Quiere decir que ellos algo veían que capaz que yo en ese momento no me daba cuenta. Claro, pero es meritorio tuyo porque también está el otro jugador que dice, vos, yo quiero ser titular sabiendo que yo hice juvenil un montón de años y las categorías de defensor. No, en radio, aclará, por favor. En radio, obvio. En radio porque en serio jugaba. Generalmente se pensaba, si vos llegas a la cuarta de Danubio jugando, vas a jugar en primera. Porque si no llegas a la primera en defensor o en Danubio, vas a llegar en otro equipo más chico. Porque generalmente vos empezás a mirar y la mayoría de los jugadores que están en primera vienen de 7, 8 equipos. El resto no existe. Sí, sí. Pero la verdad lo digo, el resto de las divisiones formativas de los 5 equipos chicos. Nosotros no hemos nutrido de defensor, bueno, el talo y Fiori y todo eso que no lo jugaban. Claro, pero en realidad la mayoría de los jugadores, el otro salió un informe o me lo pasaron que es que de la cantidad de jugadores que hoy juegan en primera, el 90% son de 6, 7, 8 equipos como máximo. Entonces el defensor te daba ese plus. Vos ya sabés que si llegaste en defensor a jugar en cuarta, si no jugabas en defensor, en otro equipo de repente un poco más abajo ibas a jugar. Capaz que tenía la chance de ir a probarte y quedar capaz en tercera o en cuarta y capaz que jugar en unos partidos y ya que te suban a primera. Eso sí. Pero bueno, tengo un cuentito para hacerle. Dale. Una vez, pero ni jugaba ni pisaba la cancha, ¿viste? Nosotros nos juntábamos con el Vichy y el Fiori. Creo que éramos quinta, ¿viste? Quinta división. Y yo, como te digo, era el primer NIR estando fuera del banco, ¿no? Ni en el banco estaba. Y era el último NIR, ¿viste? Cuando terminaba todo. Y nos juntábamos en un Ciber, ¿no? Entonces voy y... Bueno, estaban en el Ciber. Yo llego del partido. No había jugado nada. Pero no había pisado ni la... Ni me había cambiado. Y entonces estaban adentro de esto y llegué y le dije que había hecho un gol. Porque todos los días me preguntaban, ¿cómo te fue? Sí, no. Sí, no. Bueno, claro. Aparte, en una edad donde... Es malo. En una edad donde capaz que otros amigos jugaban en... No sé, en Progreso, en Liverpool. Cuando jugábamos en contra, estábamos en el Liceo, ¿no? Cuando jugábamos en contra, yo nunca jugaba. Y yo que sé, estábamos en tercero, cuarto, tercero del Liceo y... Ah, ¿por qué no jugabas? Todo el mundo me preguntaba, ¿entendés? Me preguntaba el técnico. A mí me hizo hacer de defensas ahí, ¿a qué te cuento? Entonces fui y le dije a Yuri, Yuri hizo un gol de cabeza. ¿Viste que Yuri te levanta todo? Sí, claro. Como esa hora era igual. Le arregla... La bebé al IVA, todo. Todo al IVA. Y nos costillaba con la risa, ¿viste? Entonces le digo, Yuri hizo un gol. Así, así, así. No, Mario lo como, me decía. ¿Cómo, Mario? No sé qué. Vamos afuera, vamos a recriar la... Hacerlo afuera. Yo estaba en defensa, decía. Tiraba en un centro, el Yuri me hacía defensa. Tiraba en un centro con una pelota, el Yuri hacía defensa. Había un arquero, ¿viste? Cabeciaba. Gol y salíamos todos corriendo en la esquina a abrazarnos, ¿viste? La puta madre. Así estuvimos jodiendo. Pero lo fuimos a gritar en la esquina, el gol. Claro, en la esquina, en la esquina. Pasaba la gente, la gente no entendía nada, ¿viste? Así estuvimos, tipo, jodiendo. Toda la noche, ¿viste? Al otro día, el Yuri dice, Angélica, Juan, mi viejo. Angélica, la madre. Los felicito porque el Mario hizo un gol. ¿Cuándo hizo un gol, Yuri? No, hizo un gol. No, ¿qué va a hacer si ni siquiera estuvo citado? No, hubiera estado citado, boludo. Pero, ¿cómo hacen para inventar la historia? Porque el hombre era su propio contratista en ese momento. ¿No sé qué? No, esto no lo ha mentido, nada. Ni 24 horas, Mauricio. Aparte del Yuri, ¿viste? Que mueve, ¿no? A los segundos andan gritando. El Mario nos mintía todo. Andan gritando en el barrio. Con el Mario nos pasaron... ¿Te acordás cuando mi amiga se desmayó en la puerta de casa? Sí. ¿Sí? Una amiga. Una locura. Estaba en el murito de casa. Y se desmayó. Y Mario había pasado justo. ¿Qué le pasó? y se puso nervioso yo que se que ahora le levanté las piernas le levanto las piernas y la duriza yo que se al minuto se para y le preguntamos que te paso no se, pero estas bien si si estoy bien le puso algo en la bebida te enteraste que le hice elaborar lo que bueno fuiste como amigo de toda la vida lo hice yo, lo hice elaborar te enteraste del teatro estamos haciendo show bueno acá tenemos al dueño de Doña Agata que nos trajo pizza Pablo María ¿cuál es el número? 1257 1257 acá a tres cuadras si le quieren tomar algo ¿cuándo vamos a estar? el jueves que viene el jueves vamos a estar el jueves que viene vamos a estar ahí y ahí le actuando le quiero comentar a la gente que estamos en vivo por YouTube aquellos que nos quieran ver entran al canal de Locos por el Fundo que enfoquen a Mario nomás y enfoquen a Mario estamos con Mario acá en el plano salimos precioso la cámara gira menos no boludo es increíble está fija hay que poner un pesito y contratamos para los dos lo que pasa es que hay esta que nos firma a nosotros y esta a él y hay que apretar botones imposible vamos a contratar a una persona que apreta un botón no es que tenemos el bichi te quedó en la escoba no es que tiene que operar fichame la cámara pero escuchá alguno que trabaje en el parque rodó de los niños se enojó te hago YouTube te pongo la cerveza en la ladera 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 está lindo para ir en cara contigo escuchá escuchame una cosa barragate primer no no pero yo no te estoy hablando de vos esto habla muy mal del programa porque no tiene recursos para pagar a cualquier idiota que puede estar sentado hoy por ejemplo Dani cualquiera puede estar ahí sentado apretando un botoncito así tiene que tener dos dedos no tiene que tener toda la mano entera el otro día el otro día el otro día entré a una imprenta que no es Nakadi que es la mejor imprenta del Uruguay y me dijo si necesitan uno para switchear cámaras yo te voy la pobreza que manejamos mira el operador productor maneja las cámaras y es mozo y es mozo hace todo el bich es un pulpo en todo el terreno Mario para entrar un poco en nacional ¿tenés un iPhone 14? tengo un iPhone mostrame el iPhone 14 dejaste la carcasa que le regaló obvio a ver personalizado personalizado nivel pero escucha ¿cuánto dura la carcasa? y la idea es dejarla ¿alguno la sacó? no sé no sé porque hay que agotar el que la saca no lo vi todavía porque lo voy a ver mañana que tenemos la fiesta la fiesta del parque pero no le dijeron vos Luis no te pongas en gasto capaz que no llegas al fin de mes no si no no sabíamos no sabía ¿cómo fue esa? eso fue así el sábado después de que termina la final bueno Luis estábamos en el vestuario nos pidió ahí que hagamos un poco de silencio se paró ahí nos dijo muchachos hoy tenemos una cena por salir campeones claro y bueno nos dijo dónde iba a ser y eso y después dice el martes que era la foto la foto del plantel principal prestemelo que voy a sacar una foto y lo llevo a la red el martes nos vamos a juntar y tengo un real para darle no sabía yo no sabía que era capaz que algunos otros yo pensé que venía a la casita igual yo pensé que un auto para uno igual un poco amarrete ¿no? me da la impresión de que un fenómeno pasó a las inferiores también y bueno dijo bueno para la gente del plantel principal y cuando llegamos ahí nos dio una una bolsita a cada uno vos cuál tenías un Samsung A4 tenía un zapito un StarTac hasta hace un mes atrás tenía un iPhone 8 bien 8 8 bueno yo estaba muy lijando bueno está es lo que había ¿para qué le voy a mentir? y no te mentía que tenía el último año vos tenías pensado comprarlo o sea te encantaba pero dijiste no no llego un iPhone 8 cuando vi que estaba andando mal estaba la mala el iPhone 8 estaba la mala estaba mal me compré un iPhone 13 ah bien bien y tenía dos semanas y bueno y Ligoyo Selin ¿qué hiciste? claro Ligoyo Selin y Ligoyo Selin y Ligoyo nos regaló el 14 lo que hice fue dije olvidate todo para el 14 y el 13 se lo quedó mi señor claro la Yose la Yose que increíble aclaremos todo para el 14 para el celular porque después piensan que es para allá para el 14 para el celular el gesto de un chango vos pero pará que tremendo gesto loco porque a ver este obviamente lo económico no no es para el perdido que gesto tener de cada uno de ustedes este como diciendo vos este me hicieron vivir todo esto porque y les entregar el celular me imagino ese momento ahí una alegría bárbara porque digo que te aparezca con un regalo te cae con un Daniel que nos regalaste vos cuando yo le me pará no seas así acordate bien te regalé una botellita de vino de esa de 250 de tres palmas cuando ganamos los siri nadie hizo la réplica lo tiene Daniel a eso iba cuando ganamos los siri vos dijiste vos me lo llevo yo hicimos una réplica con esta réplica ¿sabes cuánto vale? si 16 palos valía ¿cuánto vale? 16 palos cada réplica tenés 8 laburos Daniel dale no 8 horas me la voy a mandar a hacer me la voy a mandar a hacer la réplica aparte estamos de acuerdo que si alguien se la tiene que llevar al gordo porque es el creador del programa si no pero el gordo ya tenía un tabaré lo empeñaba si no era una fotito y bueno la colgaba ahí para camiseta firmada tenés no no le pedí firma no le pedí firma no le pedí firma porque a veces me da cosa molesta a ver si he llevado camiseta de 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 algunos amigos tengo un mensaje de una chiquitina acá tan conocida como la Brenda de la Dombici que el primero que me dice es un beso grande para mi amigo Mario Rizzo que creo que ella tiene una camiseta de nacional firmada por Luis Suárez el dragoncito se la regaló gestión de quién de señor Mario Rizzo ¿te han entendido que es así? sí sí puede ser a ver a mi viejo que trabaja está en un kiosco en La Teja le han dejado algunas camisetas y se han pedido si la puedo llevar que bravo y obviamente no tengo nada te aprendiste la firma de Luis muchas veces he llevado salteado porque tenía 10 camisetas y no puedo llevar 10 camisetas para que firmen todo una locura y aparte no era yo solo todos mis compañeros llevaban también así que bueno llevé en tanda pero le llevé es más mañana que es el último día que lo llevo que lo veo voy a llevarle alguna camiseta no te pidió una de Plaza Colonia firmada por vos no mal ahí se portó mal ahora lo último obviamente ya era costumbre pero para vos que nunca te había tocado jugar con él y aparte con la magnitud que tiene el loco tenerlo ahí al lado mirar de reojo en el vestorio que esté el loco en el día a día más que nada una locura sí está salado más cuando como decimos cuando llegó al principio era claro no podía creer claro y ponerle hace unos días lo veía a la tele a ver que no me toque un reducido con él que se la pase larga o algo de eso un fútbol claro que se la pase y te claro el loco viene a jugar en lo mejor en el mundo que le ponían la pelota ahí adelante y nosotros se la tirábamos aquí al lado qué presión ¿no? con un reducido ahí que tiene que marcarte si vos viste cuando el día que tipo que lo saca respeto y medio que queda medio malo no pero medio como que le dice algo en un partido ¿no? hace poco ahí que hacen ustedes porque qué momento de mierda después cuando sale ahí que en el banco que se empezaron a hablar vos que estabas ahí mirando ¿qué haces? agachás la cabeza y te sacó mal yo jugué poco y nada pero en ese partido que él salió yo estaba jugando entonces como estaba concentrado adentro no me di cuenta obviamente pero sí sé que obviamente a ver es un clase A y no le gusta salir claro está mal pero por ejemplo alguna vez en el vestuario estaba corto de shampoo y te dice vos Mario vos tenías todo no no pero escúchame él llegó cada cual tenía que llevarse el shampoo y jabón y la crema todo había que llevarse ¿viste? sí él llegó y a los dos días estaba caja de shampoo no una locura y que no te vayas nunca Luis claro y una cosa ¿quién compró el shampoo que ustedes usaron? ¿quién? ¿quién lo compró? el shampoo que vino el bomba el bomba el señor porque esto fue así el hombre se va a bañar yo la tengo esta el hombre se va a bañar y al otro día el segundo día creo que se va a bañar y se va el shampoo y el jabón no pero y te dimos uno ¿y quién consiguió los celulares? ¿el bomba? ¿el bomba? ¿no pasa esa bomba? te estás perdiendo al mejor de todo ¿aste siano? no te dice nada que ver con el bomba escuchá el tema es así es el es el es el a ver es el el gestor el gerente no es el gerente de gestores acá de Magnolio es el uno el uno de gestiones vos le precisás algo hablás con el bomba y el bomba te lo consigue todo claro bueno la anécdota esa es parece que el tipo se va a bañar parece que Luis se va a bañar al segundo día y pide un shampoo y un jabón pero te dimos ayer pero ¿y cómo te dimos ayer? hasta el día y claro porque allá se usa así claro pero nosotros tenemos contacto con DAW allá hay sí pero acá no Mario ya me levantaron el tubo apareció de bomba con la capa de Super Mario y boom vos en Plaza Colonial juntabas los jabones cuando quedan chiquitos y los pegabas claro es la que hacemos todo Mario vos juntando le ponés agua al shampoo para batirlo para cuando queda poco no compartíamos jabón y shampoo y sí pero tan lo digo sinvergüenza obviamente usaba uno vos prestabas gastaba uno compraba otro y era así si se iban tomando compraba uno grande y ya está vos lo compartíamos todo ¿qué lugar del bien Plaza Colonia te adaptaste ya te gustó cuando fuiste? sí la verdad que sí divino ahora vamos a hablar en serio agradezco porque me hicieron fue como relanzar mi carrera en el sentido claro vos de dónde venías Mario yo venía de México pero de un equipo de segunda y bueno ellos me abrieron las puertas y aparte fui de figura ahí y por suerte me fui bien porque salió campeones salió campeones es algo que no se consigue todos los días en un cuadro chico y bueno está por suerte después pude ir a Nacional por eso digo que que a Plaza le estoy siempre agradecido porque me ayudó a relanzar mi carrera y a mostrarme de vuelta en el fútbol aparte es un lugar divino para vivir ¿no? dice que sí muy precioso muy tranquilo bueno ya habrán ido ustedes es re tranquilo y la verdad una vez lo dijo Carlitos Manta lo que pasa que ¿cómo fue que dijo? es sanador sí Plaza Sana vos tenés una rambla increíble pero aparte vos sabés que no me acuerdo el nombre del lugar pero si no lo nombraba para darle para adelante está tampoco que le da para adelante a Rafa pero hay una parrillada que es una maravilla la vos la tenés que conocer el portón esa se muere lo bien que se come y Candela también Candela que está buscando un día me preguntó donde podía comer y le dije Candela sí señor y la verdad que tiene nombre de Chaco Viejo de Chaco Viejo tiene nombre de que entrás hay un humo barro y se siente nena nena ese no es de Candela ese no es del que maneja de las redes no cuál es que tiene no Mastra Mastra después sí Carmelito Carmelito de Plaza pero cerró creo que se fue para Brasil con Lugano sí sí creo que sí abrió allá en Brasil es vos Carmelito es vos la hizo bien se juntó con Lugano y abrió una en Brasil Mario tenés contrato hasta diciembre hasta diciembre decime que te llamó alguien para lo mejor está por venir no solo hasta el momento solo me llamó el chiqui de Plaza Colonia para decirte estamos acá no pero te digo alguien de Nacional para renovación ah no 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 de Nacional no de Plaza si te llamó Chiqui para decirte de Plaza me llamó el Chiqui porque tengo confianza obviamente y me dijo Mario si si no llegas a arreglar nada o sabés que Plaza te ven a pagar o sea que equipo ya tenés y Plaza me y creo que le compite eso Mario te pone obviamente me imagino que querés seguir un edito más por lo menos Nacional sí obviamente yo quiero seguir pero a ver sabemos que el fútbol a veces no es lo que nosotros queramos no obvio aparte cambian el técnico seguramente no sé no sé qué va a pasar entonces tipo hay que esperar y eso y bueno decíle al Chiqui que antes está potencia no porque el cuadro el barrio es potencia ahora yo soy nos juntábamos con toda la barra y jugábamos en el potencia jugábamos y soy socio fundador claro somos todos somos todos claro es el cuadro de los amigos claro ayer fuimos un evento que aprovecho vamos a mandar saludos fuimos en el carrasco de la untenia ¿entendés? nivel al cabezón le vamos a mandar saludos ¿cómo era el nombre Hugo? ¿cómo es? Hugo era su segundo nombre pero su primer Gastón Hugo Gastón Hugo 60 pino el cabeza un crack hincha de Liverpool fanático no me cae bien la gente que tiene apellido nombre hincha de Liverpool fanático los hijos fanáticos también de Liverpool fanáticos del programa y arrancó precioso el evento porque antes que empezara a actuar ya me había escrito por Instagram Gastón Hugo vos no le des tanto palo a Liverpool me dijo la vuelta y cuando entramos me dijo yo se fui el que te escribí que no le des palo a Liverpool ya andate ganando estaba Gregorio Pérez Berceri mira Juan Berceri un gran evento ¿a qué iba con esto? no sé que estuvo bueno algo de Liverpool no sé que era ah lo de potencia sí había gente vinculada había gente muy importante el AUF muy importante el AUF Nacho Alonso no pero no voy a dar más datos no era Casales y el hombre después tengo que hablar el hombre en una mesa chica arregló muchas cosas para potencia para potencia vas a dejar pero yo te voy a hacer arreglé gerenciamiento sí estoy muy en contra con la nueva lista que se arma en Progreso del oficialismo ¿estás como? muy en contra muy en contra ¿quiénes son? cuatro copas lo eligió Fabián Canovio ojo vos fuiste muy crítico con la gestión de Fabián por el último año sí tengo cosas para hablar me dijiste que no te convenció que no tengo cosas para hablar pero sí estás bien con el técnico que es el hermano con Carlito Juli Calzón estamos ahí pero se le va a complicar se le va a complicar el año que viene se le va a complicar el otro día con defensor le derra pone el 9 no sé cómo le llama el fofi ¿qué hace en el banco? es bueno pero un palito para Carlito no le hicimos hasta que pudimos mientras corrieron le dio cuando acaban de correr lo caminó el defensor ese te hace bueno, jugaste en Progreso ¿no? en Progreso no me vas a jugar en Progreso iba a haber a Progreso ¿y cuánto iba a haber siempre? ¿pas a jugar un año? ¿vas a jugar? sí, obvio que lo vamos a llevar ahora no porque va a renovar con Nacional dos años ya te digo ya hablé con Fuente dos añitos más ojalá para Mario te viene a regalar en Nacional porque obviamente si no te sale nada afuera acá en Uruguay ya jugaste al jugar en Nacional te has identificado fuiste campeón todo bien la hinchada te quiere mucho sos un tipo que por lo que dicen todos el periodismo dice no, porque es un tipo con mucha ascendencia cosas que corren dentro del periodismo que en realidad uno no sabe pero vos te sentís un tipo no te digo referente pero escuchado dentro de un plantel te hacen sentir importante ¿es así? sí, la verdad que a ver yo hablo y hablo de la experiencia que tengo y tuve pero cuando hablo sí, me escuchan a ver no quiero decir que lo que yo diga sea la verdad yo hablo lo que yo viví y intento decirle a mi compañero lo que yo viví para que lo que yo me equivoqué ellos no cometan los mismos errores pero pero bueno la verdad que sí mi compañero me escucha y me dan para adelante y eso me me hace sentir contento no importante contento nada más que cuando me tocó y yo venía sin tiempo sin jugar ellos me apoyaron entonces eso me hace sentir contento para el debut para el debut de Rizzo Nacional gol y el 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 divino y al otro partido hacé lo que tenías que hacer y me voy a otro partido entré y me lesioné pero aparte te iba a decir eso vos en plaza olímpico no 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 ligaste mal ahí a Nacional porque en plaza no te lesionaste jugaste casi todo el campeonato en plaza sí en los dos años y medio que tuve jugué casi como 70 partidos no fue terrible y el primer partido que vengo a Nacional con un gol y todavía me lesionó me echan y después me lesionó increíble estuviste bien igual como hinchas y hablando con varios hinchas estuviste bien porque te inmolaste por la causa o sea era la patada que tenías que pegar porque se venía el gol igual después vino el gol porque te echan y el gol te termina el tiro libre igual tranqui que Daniel ganó los puntos igual después acá no encargamos que Nacional ganaba los puntos pero fue así sí me acuerdo y escuchame y a veces veo hay un sticker que los gurises de Nacional hicieron la patada que pegué la patada que pegué que animalado ahora la vez me río y la que le pegaste a Galle allá te acordás al pobre flaco se te fue la moto porque me hizo calentar porque me estaba pisando con progreso íbamos hablando en Colonia y veo que el Mario arranca a correr y Aye de espalda está alto para tirarlo pero aparte él lo conoce a Aye de defensor me calenté en el momento porque una jugada antes habíamos ido a disputar la pelota y sin querer obviamente porque el flaco es buenísimo o como que yo le pego a alguien le pego y le pido perdón son cosas de fútbol él me mete un mano y me mete un manazo en la cara yo estaba enojado porque íbamos perdiendo entonces digo Gustavo no me pide perdón no me pide perdón está bien y después fui y le pegué una patada en torno que yo te defendí que enseguida se me vino toda la gente arriba a decirme cualquier cosa llego al vestuario termino el partido gana progreso lo primero que hago es mandarle a Jury un mensaje Jury estaba ahí le digo Jury ¿cómo está Gustavo? porque me la había tirado mal sabía que me la había tirado mal ese día le pregunté a Jury como estaba sabía que la había cagado sabía que la había no quería lastimarlo obviamente fue en el momento que me enojé y me tiré nada más sin pensarlo la alentura del momento no obvio Mario escuchá el hecho de 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 esto que vos estabas contando que de repente no te tocó jugar mucho en juveniles en defensores y eso y el hecho de que te haya tocado jugar poco capaz en Nacional o por lo menos no en los minutos que vos querías en algún momento decís vos yo quiero jugar se lo planteaste al respeto porque tengo entendido que en algún momento fuiste a hablarle con respeto lo que te dijo Mario todo bien pero tengo por lo menos un par adelante una vez fui a hablar con Pablo para ver que opinión tenía pero como se lo encara el técnico ahí en la práctica después antes yo le dije Pablo puedo hablar contigo Mario venís si yo me dirigió un defensor aparte me conoce y le dije Pablo quiero saber que ves que me falta pero esto es bien que ves que me falta para poder tener más opción porque capaz como te digo nosotros como jugadores vemos algo sentimos algo que capaz el técnico ve otra cosa y está bien dan todos sus derechos y tiene que somos 30 en un plantel juegan 11 el resto tiene que esperar uno no se da cuenta que son 30 lo que pasa que nosotros lo hacemos como más no sé más fantasioso y es súper natural esta charla nosotros como no estamos dentro de un vestuario pero claro es súper natural entonces yo le digo Pablo Pablo mirá Mario me dice estás haciendo las cosas bien no te puedo decir que estás haciendo las cosas mal porque estás entrenando bien todo pero a ver Leo y Nico Marichal que es un momento que estaba Nico están haciendo las cosas bien y y bueno cuando faltó alguno de ellos yo elegí a Mati Laborda que está haciendo las cosas bien y bueno cuando en algún momento te va a tocar pero pero al momento no te toca y no te puedo decir vas a jugar ahora digo están jugando ellos y lo están haciendo bien lo cual yo dije Pablo tenés razón claro porque yo me puse a pensar y a ver Nico y Leo jugaban todos los partidos y andaban bien y Mati Laborda cuando entraba andaba bien entonces tipo no está bien no había lugar para también en este momento tocar tocar echar la cabeza y seguir laburando y dar para adelante claro a la hora de los partidos y no porque esa te la gota donde te pongas estar con olvidate no jugabas nunca más tengo la de perder la tengo yo la tenemos los jugadores yo en este caso porque estaba hablando de lo que me pasó a mí pero si no la tenemos perder los jugadores porque te enojas no tenés ganas de entrenar o metés mal la cara y no vas a ir eso capaz corregime vos pero te ayuda la experiencia porque de repente de guacho no lo tomás así de guacho capaz que no lo entendés ya grande te da eso de que vos por algo ves me va a tocar en algún momento si de guacho decís ah tengo que jugar yo porque hago esto aparte de un familiar y te dice vos es horrible el do tienes que jugar vos la gente a veces te dice cualquier cosa pero no te podés llevar por eso entonces esperé mi momento y bueno y al poquito tiempo justo se dio que Nico Marichal contra el partido de vuelta de ida contra Unión de Santa Fe si jugaste Marichal tenía COVID y la Borda seleccionó el tobillo con Danubio el partido anterior y me tocó jugar a mí claro y jugaste con Unión fallamos acá jugamos acá ganamos 2 a 0 en el partido de vuelta no en el partido de vuelta fui al banco fui todo acá Mario hablando de esto pero pará porque viste que nosotros decimos que cualquier cuadro de afuera los argentinos los argentinos no se que Nacional le gana le gana bien inclusive le ganamos le ganamos bien le ganamos le ganamos le ganamos ya yo quería decir que el mandado que hizo con los tormines después al fin de año se comió la comida no porque la cuenta como que le ganó el campeonato a él no 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 comiste el tupper ese año aparte fue totalmente le falta decir le ganamos dentro y afuera claro hiciste el mandadito pero después pa 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 y en los escritorios ¿eh Vichy? escuchá el Vichy levanta la cara no lo que te iba a decir es vos se nota mucho la diferencia a nivel cuando competís a nivel intercional yo por ejemplo siempre opino que en realidad los equipos uruguayos para empezar a competir más allá de la figura de los jugadores que tengan que tener y de repente retener para no perder jugadores todo eso es el nivel de la competencia interna cuando vas a jugar con rivales argentinos sentir la diferencia decís vos estos corren más estos son más dinámicos estos tienen más intensidad ¿se siente eso? y tienen buen ritmo a ver los brasileños te das cuenta de que son buenos nos tocó bueno igual nosotros hablamos de la Copa Libertadores nosotros no nos toca pasar la fase de grupo si pero lo perdemos la clasificación con Belia acá la perdemos con Belia acá cuando estábamos en un partido empatando gran error tuyo te voy a echar la culpa a vos y al respeto a los dos ¿por qué? porque cuando Nacional empata ese partido iba uno a cero empata uno a uno en la hora ¿no? ¿cómo fue? dos a uno no íbamos dos a uno perdiendo y empatamos dos a uno y empataron en la hora en la hora ese descuento nunca se debió de haber jugado vos te tendrías que haber metido en tu cancha y haberte desmayado en la mitad de la cancha y al respeto tendrías que haber entrado con los médicos asistentes con el carro pero espera ¿vos te acordás de ese partido? claro que no me iba a acordar dos chances de gol cuando hacemos el 2 a 2 tenemos dos chances de gol claro no importa Mario lo que no podías hacer ese partido fue medio dudoso ¿qué fue que pasó? ¿hubo algo no? ¿qué fue? ¿un FAO que no fue? ¿qué fue? no me acuerdo si no fue ¿cabeza o un FAO? ¿fue Chiglotti en su gol? algo pasó en ese partido que hablaban de que el gol en la hora algo pasó no me acuerdo bueno pero ahí nosotros perdemos la clasificación de la Copa Libertadores después vamos a la sudamericana jugamos contra Unión que pasamos bien y bueno después viene el partido contra Atlético O'Neillense el cuadro de los mellados que acá acá nos hacen un gol y después se meten a defender todo nosotros tuvimos el empate con una del colo que pegó en el palo sí es verdad y bueno después ya perdimos Mario hoy que estaba hablando de la parte de aguantar de ser suplente y eso la que le pasa al Puma Chigliotti haciendo goles todos los partidos y viene Suárez y se lo tomó bien el tipo porque igual no le queda otra ¿no? pero debe estar salado ¿por cuánto viene hijo? hasta le dio el número y todo eso ¿cómo se lo tomó? viene por las declaraciones re bien pero sacando te lo puedo decir pero vino Suárez vino Luis Suárez el 9 de Barcelona el 9 del Atlético de Madrid ¿cómo no va a agarrar la 9 de Nacional? escucha Mario antes de que llegue cuando estaba el ronron todo el tema de las redes sociales que fue una locura todo eso ¿cuántos amigos tuyos conocidos vos Mario vienen tenían podrido ¿no? si la gente ¿y vos sabías algo? nosotros sabemos muchas veces adentro sabés menos pero para el comentario entre ustedes entre los jugadores ¿cuál era vos? ojalá se dé ¿vendrá? hablábamos en el vestuario y empezábamos ¿vos vendrá? ¿cómo voy a estar si viene? pero después seguíamos decíamos no pero mirá si va a venir acá vendrá con Messi salía que tenía chance de ir al dormo ¿entendés? sí no creíamos que iba a venir decime el primer día que lo ven obviamente no entra al vestuario pero el primer día no, no primer día te cuento cuando venimos al vestuario llegamos yo llego más tarde al vestuario ¿qué pasó? y empezamos a agarrar el celular el día que él saca el video que llega entro al vestuario y dice Mario, Mario viene Luis viene Luis todo con el teléfono mirando y dos o tres mirando juntos y ahí agarro el teléfono y miro pensaba que era joda el Twitter y miro el monstruo anunciando que venía prepará escuchame una cosa prepará cuando lo ven por primera vez la primera vez que lo vemos lo vemos en la presentación hubiera sido soñado que estaba todo en el vestuario ahí aparece y dice buen día yo vi que le daba un beso a todo cuando entró esa parte que nunca me pasó porque es la única vez que jugué con un jugador así clase A clase A entonces estábamos todos esperando bueno que llegó que ya ahora entra y estábamos todos hablando entre nosotros puede entrar el tipo al vestuario un silencio un silencio es como que estaba toda la misma toda la gente que hace un segundo estábamos diciendo cualquier cosa dentro del vestuario claro y entró el tipo un silencio ya no sabés qué hacer nadie hablaba con miedo de decir algo y quedar como un desubicado pero para cuánto te costó o lees costó pero te pregunto a vos porque está soltarte con el loco tipo que sea cotidiano todo que no lo normalizaste lo primero debe ser complicado porque por más que loco está todo bien es un crack y todo ¿cuánto te costó mirarle el pito? te iba a decir eso a ver si a ti es grande a ti es chico es lo más normal del mundo eso claro yo es lo primero que hago claro como la tiene hace pichivo para por lo menos tratar de ganarle algo otra sustancia el primer día que vino Luis creo que hicimos un monito que eso lo hacemos antes del partido y y bueno hicimos el monito y el monito decimos cualquier cosa en el monito y el monito claro estaba como tímido el monito es lo que te digo el loco llevaba tanto la atención que estaba tímido y yo decía no te pongas al lado mío que te la paro y capaz te la paro mal y te vas a correr conmigo claro te la vamos regalado pero claro después sacaba yo y decía ahora le tiro una bomba a ver como resuelve se la tiro picando mal a ver que hace claro y tipo una técnica pero no es que le estoy ustedes ya saben le estoy dando para adelante pero tenías una técnica para resolver jugada a un toque a veces se equivocaba pero es la mínima después a los días o a la semana al mes capaz ya era normal verlo pero las primeras prácticas una locura lo tenías ahí claro a mí me pasó de que vos lo contás a cada una le pegaste levantaste el vi por favor levantaste estábamos haciendo un fútbol es que debe ser terrible el fútbol interno era lo que hablábamos recién era muy competitivo intenso de verdad intenso de verdad y por no decirte el 90% 80% de las veces lo ganábamos los suplentes claro tranquilo pasa siempre pero tranquilo que a veces paraban las prácticas porque para los suplentes es la vida claro claro y si tenés que jugar para demostrarte que querés estar adentro de tu equipo y bueno y salí una contra y yo venía corriendo y Luis tenía la pelota al borde del área y hace la madre como que va a patear y yo voy y cuando va a patear yo voy a taparle y cuando va a patear engancha y cuando engancha permiso Luis no corriente 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 fuerte no fue tan fuerte pero lo que pasa es que lo pisé con los tapones en el empeine ay 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 esa que duele te querías matar me dijiste me resició en el contrato acto siguiente no se para viste y se queda como agarrando ahí y le digo no por favor parate por favor y miro para afuera estaban los dirigentes justo de esa plática uy no parate que me van a rescindir sale un firmo la recesión y el ronco ahí lo tipo hoy lo levanto no no me pisaste si si pero está bien si si el queque almeda el queque almeda me decía Mario te salvaste la recesión y lo lesionaba entraba fuente y te traía la recesión para marcarlo de las prácticas tenían el tema del mundial porque si no está el mundial obviamente no lo querés lastimado en la práctica de un amigo un compañero pero la marca más fuerte la marca más fuerte porque está en la cabeza está el mundial pero las prácticas eran competitivas y me acuerdo Luis también iba fuerte si si claro si el juego de él es obvio jugar mucho con el cuerpo es rompe huevo así en las prácticas de protestar y me viste que siempre me rompe los huevos con el tipo por eso vos decías cuando lo sacó el tipo hizo una carrera así capaz que otro sale y no dice nada aparte poné se va y Luis decía no pero no se fue no se fue si Luis dice que no se fue acá no se fue no fue se fue allá no se que pero no 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 obviamente en algún evento o en algún festejo conocieron a la primera dama ¿no? a la señora buena onda yo es la primera vez que la vi la vi en la fiesta que salimos campeones seguro ahí sí los nenes no pero los dos la verdad que vos re sencillo eso es lo que tipo lo que llama la atención lo que mucha gente te pregunta el tipo claro re sencillo humilde tranquilo nunca nunca te nunca 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 en la cortita le preguntaste algo de Messi que querían saber sí obvio vos escuchás nunca le pregunté no la puta yo también yo también confía loco que hizo confía con ustedes con los más grandes teníamos confianza nosotros la concentración jugábamos al truco que el chino era mi pareja de truco y vino Luis Suárez y me cambió me dejó estaba uno entraba pero si no no jugaba o si no cuando a veces éramos pareja de tres sí jugaba lo que sí vos poné le jugaba con el chino y Luis y al principio cuando jugaba con ellos en el truco pareja de tres tipo me daba tipo no ligaba nada ¿entendés? y le encajaba a esta luna que dice siempre la misma ¿entendés? por favor que me toque una carta estoy quedando re pegado yo le pregunto cosas de Messi claro le pregunté cosas tipo el Barcelona ¿qué onda? ¿cómo es que juega en el Barcelona? no cuando estábamos ahí no sé debe ser medio complicado también es un poco que vos no lo querés cigarrear debe ser bravo yo me imagino que le habrán preguntado mil veces entonces preguntarle ¿entendés? estábamos en un momento que saliera del globo si él quería contar algo que contara o tal si no no Mario la noche previa al clásico porque era un clásico pesado para Nacional porque ustedes venían en un buen momento una buena racha pero era el clásico donde se jugaba en el parque volvía la gente o sea volvía la gente de Peñarola al parque central era un clásico pesado había que ganar ¿qué onda? la noche previa tipo todo el mundo distendido se sentía eso de vos mirá mañana hay que ganar hay que estar concentradito es una noche especial no la banda siempre estuvo tranquila ¿sí? él sí previo al clásico estábamos tranquilos sabíamos que éramos en el momento éramos mejor claro hay que decir la verdad éramos mejores teníamos que demostrarlo en la cancha aparte de la mochila estaba Luis porque digo capaz que si no estaba Luis no pero sabíamos que éramos mejores y estábamos convencidos de que claro de que si nosotros no nos desviábamos del camino que veníamos íbamos a marcar la diferencia y y se dio porque arrancó hasta que terminó bueno el gol de Luis fue una locura una locura y y bueno después está ellos cuando no cuando no descuento y justo me tocó entrar a mí ah te toca entrar a vos me tocó entrar a mí porque Leo Leo estaba lesionado y yo decía justo en este momento tenía una gana de entrar pero justo en este momento que no hacen el gol y está fue todo junto hace el gol Kevin Mendes se lesiona con él y viene el cambio viene el cambio pero no pude entrar tuve que esperar como 12 minutos no sé cuánto afuera porque hubo el lío de las hinchadas ah claro se estaban teniendo las piedras es verdad y hubo el lío eso de las hinchadas y bueno me tocó esperar ahí afuera y bueno por suerte entramos cuando entrás a un partido así tan importante por más que cuando vos entrás estaban ganando pero era 2 a 1 ya la distancia se había cortado y todavía faltaba aparte faltaban como 15 o 20 minutos para terminar el partido vos que fuerte la sensación esa cuando te llama el técnico claro que como te enfocas ahí tipo en el momento es una sensación que está salada yo estaba entrando en calor viste y justo antes le habían preguntado a Leo cómo estaba porque Leo había estirado vos estabas atento a todo eso si le preguntan o no te das cuenta calentando muchas veces nos damos cuenta nosotros y avisamos enseguida claro no 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 estamos viendo estamos viendo y nos damos cuenta y comentamos entre nosotros escuchá no lo arregues sacalo comentamos entre nosotros vos aquel está está ringueando o mirá aquel tuvo un golpe ponerle preparate o estás atento cosas así y bueno le habían preguntado a Leo y Leo dijo que estaba para seguir viste no joda Leo y yo estaba ahí dije bueno voy a seguir entrando en calor de repente gol de gol de Peñaroli y veo que Leo queda ahí viste y entra el médico no sé qué cambio y yo estaba calentando me toca a mí me voy a poner me pongo la camiseta todo entra ya marcada en la pelota quieta marcada rac pero yo ya sabía quién marcaba a quién tenía que entrar a marcar sabía y sabía a quién marcaba a cada compañero por la duda a cuál te tocaba a mí me tocó con Rack pero yo ya sabía a quién marcaba a cada compañero para eso que vos sepas que cada compañero qué marca tiene porque prestaste atención en la charla técnica porque hay otro capaz que te dicen yo qué sé yo no juego pero previo un clásico sabés todo lo que van a entrar y me tocaba entrar y si quedaba uno libre vos marcá acá ¿entendés? sí porque no es solo entrar es cuando entras vos hay que transmitir pero aparte claro es verdadísimo no es solo entrar y te no entré y nada el Mario no entra nunca y entro y vos marcá este sí claro claro marcá acá o vos jugá ponele o para qué arribar la pelota ¿entendés? si ponés un clásico hay que ganar que verá vos si entro entro a a hacer lo que hice siempre no voy a entrar a quedarme callado porque jugo poco claro voy a entrar y si alguno me dice algo después lo hablamos en el vestuario en el partido voy a decir lo que yo pienso claro que bravo meterse también ¿no? en el partido porque entras frío por más que estás calentando no tiene nada que ver bueno a mí me pasó de entrar frío y todavía esos minutos que que Leo salió y yo estaba seguía calentando afuera digamos porque no podía entrar justo se dio que enseguida hizo el gol Camilo claro bueno y eso da otra tranquilidad obviamente ya sacaste dos de ventaja de vuelta claro ya sacaste dos y bueno ¿y después del vestuario cómo fue llegar al vestuario porque había ganado tipo Luis había hecho un gol en la tarde había sido este soñada redondita si pero fue un poco en el vestuario fue re tranquilo me acuerdo un poco de música unas pizzas que nos dan ahí en el ahí un poco de charla y eso eso lo inventó el goropoa el goropoa ¿no está muy grato? es posta en todos los cuadros dan pizzas que increíble y si yo qué sé en los equipos que yo tuve siempre dejé una pizita y una coca bien un gustito sí tranquilo te comes un lechón después de un partido ¿no? estamos de acuerdo yo no yo soy de los que comen poco después del partido y de los que me cuesta dormir ¿sabes lo que te quería preguntar? ¿después del partido te cuesta dormir? me cuesta dormir si el partido fue a las 4 de la tarde igual te cuesta dormir pero no pero si esos que terminan de noche o los de Copa Libertadores que terminan de noche va seguro tarde va eso quedás sobregirado sí yo quedo sobregirado no me puedo dormir no me quedo dormir como centurión que se va para el baile este es tranqui se quedan en la casa independientemente si juego no, no me cuesta igual te cuesta igual dormir sí, sí, claro claro porque lo viví de otra manera escuchaba este siempre le preguntamos tenemos la posibilidad de hablar con jugadores le preguntamos ¿cómo hacés para para no distraerte del entorno? porque por ejemplo el clásico pero la mayoría de los partidos por la ciudad lleva gente para estar focalizado nada más que lo que está dentro de la cancha porque afuera es el marco ponerle que está tremendo está tremendo ¿cómo hacés para no de repente estar mirando para el costado todo el tiempo? tenés que intentar concentrarte pero es bravo ¿no? sí es bravo ya con los años te vas acostumbrando no, aparte yo soy de lo que pienso ponele en mi caso estoy hablando de mi caso que fue lo me tocaba jugar poco cuando entras tenés que rendir claro y la única forma de rendir es estando concentrado porque la gente en el último partido me tocó jugar con Danubio que ganamos 2 a 0 vos estabas lleno vos era un disparate y la gente empuja alienta y cuando vos ganás una pelota te dice y te volvés loco y a la otra te querés super mario super mario el jugador siente dentro de la cancha todo todo cuando vos metés un tranque que ganó la pelota yo me acuerdo que en el clásico yo lo entiendo perfectamente yo me acuerdo que en el clásico se va una pelota larga a Ventancur y vengo yo dentro del área y le pego un trancazo y la gente gana la pelota y la gente se cayó soy yo ¿cuándo fue eso? en el clásico o está Ventancur también lo tranca a Yuri cuando me tocó jugar esto también lo quiero decir cuando me tocó jugar con Unión de Santa Fe que venía así de mucho tiempo sin jugar pasa brava y a ver vamos a hablar todo hay que era un partido de que son partidos que marcan mucho claro porque estamos jugando una Copa Internacional y aparte yo vengo sin jugar la gente te está mirando más y está esperando que vos andes bien porque venís sin jugar y entonces eso también juega de lo emocional todo eso de que venís sin jugar y tenés que rendir porque si no rendís te va a ir a tu casa vos te igual tenés el plus que te lo ganaste por la forma de ser tuya de que caíste bien al toque me da la impresión uno por lo que lee en las redes y lo que más o menos ve también no me toca de mucho porque yo soy de potencia yo soy fundador escuchá pero lo que uno ve y sabe le caíste bien al toque al hincha nacional y eso está bueno porque digo no te da tranquilidad pero a la hora de jugar vos decís bueno el respaldo lo tengo y tengo que rendir si esto te voy a contar en el partido ese yo me acuerdo que la primer pelota que fui a disputar fui acá tipo a cabecer una pelota en la mitad de la cancha y la gané y la gente me gritó bien como que si me hubiese mandado tremendo cierre en la línea yo dije vos que tengo la gente ya está no me entendés hoy no me ganan una más a ellos le pasa cuando haces un chiste acá siento que la gente me aguchea me aguchea digo la gente siente que algo por mí o sea no paso inadvertido me putea o me aplaude pero inadvertido no paso eso es lo mejor que te puede pasar yo sé lo que te quería preguntar para vos te tocó jugar afuera y la gente se piensa que está divino o sea la vida del jugador es preciosa pero por más que te des un buen contrato y estás en un país divino debes ser bravo adaptarte estar no tener contacto con los amigos del barrio él estuvo en huracán cuando se dio vuelta el ómnibus seguro vos tenés con Toranzo o con Toranzo pero perdí un nuevo estaba en el ómnibus ¿cómo fue Samari? vos sabés que no me acuerdo vos sabés que no me acuerdo pero decí la pregunta de Germán y después se puede contar eso o bien sí lo que decí vos justo en la en la matiné que le dije que estaba con los padres estábamos hablando de eso de que mucha gente estás afuera y te dicen ah vos que estuviste afuera y que no sé qué no sé cuánto pero mirá que es difícil y sí porque cuando vos te vas en mi caso yo me fui con mi señora y mis dos hijos y yo llegaba a mi casa y veía a mi señora sí haces amistad excluy todo eso pero familiar directo de lo que te entiende de lo que te conoce te falta el día a día claro cotidiano y si querés ahora está el whatsapp la videollamada todo que se hace un poco más más llevadero claro pero pero si no no ponerle decir pa quiero ver un amigo y tipo no te rechacen y bueno y todo eso cuesta el colegio los hijos claro van a otro lugar a los niños también les cuesta y vos a veces ve que sufren que no ven a los abuelos que no ven a los primos a los tíos y eso la verdad no está bueno hay que hacer el esfuerzo porque sabemos que la carrera del futbolista es corta y hay que hacerlo pero a veces no está bueno y muchas veces lo que te digo acá en Uruguay a los extranjeros los tratamos de 10 la verdad que no se pueden quejar pero muchas veces vas a jugar al exterior y el extranjero está celoso porque el jugador que viene digamos local el extranjero el jugador que viene es supuestamente el que gana más el que supuestamente le dan todo y muchas veces no te tratan bien y a veces no pasas bien vos tuviste la suerte que fuiste con la familia ahí les toca a otros jugadores que van van solos y después recién le caen y ese tiempo solo es bravísimo para remar a mi me tocó lo que estás diciendo vos de ir primero solo ver el lugar un lugar para vivir ver algún colegio para los nenes y eso y después vienen las familias como al mes mes y medio capaz quedó y bueno pero está hay que adaptarse y está intentar llevarlo ¿cómo fue el tema de Huracán? si lo de Huracán habíamos entrado a la Copa Libertadores ¿Copa Libertadores o es americana? Libertadores Libertadores y la ciudad estaba arriba en la parte de arriba y veníamos en bajada se veía todo precipicio al costado y viste casitas bien humildes sobre el precipicio hasta con ventanas y puertas para el precipicio algo raro tipo que no entendés Venezuela en Venezuela o la gente sabe volar veníamos hablando con mis compañeros ahí que es al lado un niño estamos hablando justo de los niños que no sienten en el peligro o que están dando sus primeros pasos y vos tipo ¿se habrá caído alguno? ¿cuántos habrán caído? veníamos hablando de eso y de repente se siente un ruido cuando le raso un cambio que hace claro hizo ese ruido hizo ese ruido el Omniu de repente pasa el profe Santella que era el profe Eduardo Domínguez pasa Santella para atrás nos quedamos sin frenos nos quedamos sin frenos nos pongan los cinturones acelerá amigo si me quedé sin frenos acelerá pero escuchá el profe pasa tipo corriendo para atrás y el profe era de hacer bromas era de hacer muchas bromas entonces nadie le dijo hola el profe está loco ¿qué le pasa? y se sentó y atrás y no decía nada y a lo segundo aparece Eduardo Eduardo Domínguez todo serio muchacho caminando tranquilo muchacho pónganse los cinturones porque nos quedamos sin frenos vaya güey no estaba yo en la mitad del Omniu voy a agarrar el cinto no tenía cinto no descansé me fui corriendo para atrás y me senté con Matías Frilder el polaco y ahí me puse el cinto y ahí íbamos y ya digamos el Omniu iba agarrando velocidad ¿viste? sí entonces cada curva que venía el Omniu como que ¿viste? cuando ya como que le cuesta hablar y se va de costado el nerviosismo que manejaba no ni los nervios ¿entendés? y de repente porque la normalidad en bajada en bajada ay la mierda y de repente a rebaje limpio y de repente mete como un desvío tipo un volantazo digamos porque no no vi el desvío yo vi un volantazo mete como un volantazo nos vamos de costado y pegamos un salto ¿viste? pegamos un salto ahí te cagaste todo ahí me cae todo pegamos un salto y de repente veo como que estamos en una subida y el Omniu empieza a perder velocidad y y llegamos a un punto como que el Omniu queda parado ¿viste? y digo está notable ya está paró sí, sí y arrancó para atrás y arrancó para atrás tipo el barco vikingo que queda arriba y hace así para atrás paró, paró y de repente se pichó no y ahí justo el el loco que manejaba lo lo volvió de cola para un costado para un lado de la montaña el Omniu como que subió para la montaña de cola y volcamos de costado ¿un crack de tu lado? un crack un crack, un crack un crack, un crack un crack, un crack un crack un crack del lado mío pero el que estaba contra la ventana era Frilder claro, sí ah, el que le caí con ese pecho arriba se rompe la ventana y claro, cuando me caí quedé arriba de Frilder no, por eso no te dan Frilder no decía lo mismo o sea, vos y yo caí arriba Frilder y decía me decía cayó el Mario que pesaba una gamba caemos ahí y quedamos todos tirados así, todos calladitos nadie decía nada y de repente el polaco me dice Uru, levantate no puedo le decía el Togranzo lo podía no, no sé había quedado tirado así no podía y tipo, él me empujaba para que mi tipo me levantara y está y después empezamos ¿qué pasó? fue, creo que Toranzo perdió los dedos ¿no? el Pato perdió tres dedos tres dedos del pie la segunda falange perdió tres dedos que compra la pelota agarra cuando volvió cuando volvió tenemos el grupo de WhatsApp y le mandaban los dedos ortopédicos cualquier cosa le decíamos ¿es loco de jugar después de eso? no no, estás loco porque perdí estabilidad ¿no? te falta eso ¿en serio te digo? claro, no pero perdíos todos los dedos perdíos la falange jugaba con Algodón el campeón si, no, pero el tema es que perdí la estabilidad además es jugar a fútbol que tiene que frenar a arrancar sí, pero creo que perdés un poco pero él no no sé si si perdía un poco más sí perdía estabilidad claro él perdió una falange lo que perdió no llegó a a ver claro porque en realidad cuando perdés se le pasó un poco que se le cortó la uña un poquito más claro se cortó un poquito más la uña no, no, no y está y después qué bravo boludo y después me acuerdo que que salimos corriendo ese día festeja el cumpleaños no, me imagino de vuelta no, si no me acuerdo ni qué día fue sí no me acuerdo no te queda ni más que el coso no era mejor, menos mal así que tu técnico fue Eduardo Domínguez Eduardo Domínguez primero fue compañero porque era compañero mío y después cuando se retira ahí agarra de técnico qué onda Eduardo Domínguez porque estuvo en Nacional y no le fue bien cinco partidos seis partidos jugó pocos con nosotros con nosotros no, el Nacional dirigió Nacional sí, estuvo poco con nosotros no fue bien en el huracán me acuerdo que estábamos creo que es medio bravo es medio raro tiene pinta medio raro por lo menos tiene pinta de ser un tipo es callado pero a la hora es serio pero a la hora de hablar con el jugador así como hablábamos hoy que eso viene bien y como compañero también ¿sí? sí, sí viste que cada cual tiene su perfil claro hay gente que es más seria hay otra que que habla más y bueno ¿te tocó tener algún compañero del exterior medio botón? que sí viste como decía que a veces son medio celosos y eso ¿te tocó ahí en México algún lugar de eso medio alguno que te hizo sentir extranjero? viste que siempre hay uno que es medio botón o te han tocado compañero no, una vez uno hizo un comentario ahí pero los paredes seguían secos ¿sí? ¿qué encajó? no, como que el uruguayo no sé qué no sé cuánto y le digo no, pero a mí no a mí no me eches la culpa le digo si no lo hiciste vos ¿qué querés que lo haga yo? claro claro tipo, muchas veces para cuidarse de ellos le echan la culpa a los demás claro, sí yo si es culpa mía te digo es culpa mía no llegué yo ¿entendés? o mala mía claro no me ando echando la culpa a otro claro escuchá a mí una vez me dijo me dijo alguien no importa el jugador de fútbol es una raza especial ustedes son una raza especial porque en definitiva son gente que se crió de que tiene 6 años compitiendo sí, claro o sea ustedes compiten de que tiene 6 años compiten primero para adentro para ganarse un lugar y después compiten todos los fines de semana intentando ganarle al otro y eso a lo largo de la vida te forma un carácter especial que de repente nosotros no lo tenemos porque no nos criamos en ese ambiente no, digo pero ustedes 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 son Carmo Carman lo tiene el jugador es muy es muy individualista dentro de todo eso no, a veces tenemos ni que hablan los goleros que juegan a solos y son 3 sí, obvio sí, a veces pero más que nada en el grupo te adaptás digamos viste es como te digo a mí me tocó jugar poco en Nacional y a mi compañero le da siempre para adelante capaz que si vos me preguntás con cosa ponele en la final ahora de acuerdo que yo entré al vestuario y lo primero que hice fue hablar con Laborde y Leo Coelho ¿entendés? ¿entendés? Julice ponele muy bien no sé qué estamos bien vamos a intentarnos regalarnos porque sacamos ponele sacamos la ventaja ¿entendés? estamos bien vamos a intentarnos regalarnos acá o allá ¿qué les parece? si vemos esto vemos aquello vos vas a ser técnico ¿no? yo estoy estudiando para ser técnico claramente se te nota ¿con quién va? ¿con Marquito Posada? ¿con quién va? y puede ser si Marquito la dupla y si ahora hice la licencia hice la C hice la B ahora me falta la A y la Pro ¿eso te da otra visión? hoy que sos jugador y que estás estudiando para ser técnico ¿ya tenés tipo en la cabeza te da otra perspectiva del juego? y a ver lo estudiás y lo lo ves digamos en las clases ¿viste? y después a veces yo lo que pasa es que cuando llego a la práctica me pongo en modo niño porque soy así ¿entendés? y empiezo a hacer cualquier cosa y eso y se me olvida pero sí capaz que a la hora del partido intentas intento ponerle a analizar y ver lo que veo yo y cuando a veces escucho a Pablo o escucho a alguien que habla intento ver si yo vi lo mismo que ellos ¿entendés? y muchas veces coincido en la lectura del juego que dice y muchas veces me ha arrimado a compañero no gritando pero me ha arrimado a compañero a decirle vos fijate que cuando la agarras vos si te da el tiempo porque muchas veces nosotros decimos ah pasasela aquel o el otro lado está libre y es difícil porque el jugador recibe y tiene marca no es que tipo la paso y decida solo la paso es difícil le digo fijate más que nada le decía Felipe voló del medio que son Felipe que le hace una pelota está robado o el Pumita también que tiene toda la técnica para hacerlo como le digo agarrala vos e intenta cambiar de frente porque el volante del otro lado y el lateral que el Nacional siempre pone los dos en el ataque de arriba están solos entonces con el cambio de frente tuyo van a jugar un dos contra uno ya metiéndose al área prácticamente intento decirlo a mis compañeros porque lo veo de afuera pero tenés que tener los jugadores por eso siempre dicen los técnicos vos una cosa es el sistema que uno quiere implementar pero siempre tenés que ver los jugadores que tenés que tener para hacerlo yo tenía una pegada Dani te podés decir Mario yo tenía una pegada cuando éramos chicos yo era el nuevo goleador increíble señores mañana seguramente va a ser de las últimas oportunidades que lo tengas como compañero que lo puedas aprovechar para disfrutar un ratito más y agradeciéndote Mario que ya es tarde y te comprometiste a estar con nosotros mañana vamos a invitar a la gente del parque central 15.30 o a las 15 horas 15 horas 15 horas en el parque central mañana se va a festejar el campeonato por eso hoy te queríamos regalar esta sorpresa tenemos a Luis Suárez que está con nosotros vamos a agradecerle a Luis que es 1 y cuarto el Mario mira va a todos lados no tiene nada 1 y cuarto de la mañana está con nosotros Luis como te va buenas noches gracias por atendernos bueno la verdad que para mí es una alegría muy grande anda a acostarse Mario la puta que te parió mañana tenemos que bueno que la verdad que estar ahí con la gente así que bueno la verdad que es una alegría muy grande ¿no? Luis hermano ¿cómo andas? ¿qué hermano te dice yo? bueno la verdad que hermano me parece que está un poco de mano que Mario una excelentísima persona humana que bueno tiene sentimientos como uno como cada persona que tiene sentimientos humanos él es un excelentísimo jugador de fútbol y mucho mejor persona que eso es lo importante ¿no? está bien Luis el otro día te vi Luis con tu señora en un supermercado no sé qué andaba haciendo bueno sí estuvimos en Tata ahí comprando en el Todo 20 que la verdad que que no vino a ver ahora para hacer el surtido porque la verdad que venía un poco más la cosa en casa y con esto que compré los celulares la verdad que era complicadísimo ¿no? hablando del celular en este momento el señor Mario Rizzo tiene su celular no lo vendió todavía no tengo el celular que me regalaste bueno la verdad que que Mario sabes que que lo hice el corazón porque el corazón humano que uno tiene que a veces la distancia y los momentos uno no le cuesta le cuesta muchas cosas ¿te emocionaste Luis? sí sí le quiero agradecer a mi señora y a mis hijos que bueno son los que sufren como uno todo el tiempo y si habrán sufrido su vuelta a Uruguay ¿no? porque estaba bastante bien allá ¿de qué sufrir la mujer? ¿de qué sufrir? la verdad que que importantísimo Mario sos un excelentísimo jugador la verdad que que tiene un futuro tremendo aunque este era 34 va a seguir jugando hasta los 40 Mario ya escuchá Luis te lo podías llevar para eso ya te di la hilacha Mario va a jugar hasta los 40 me parece que Mario hizo la que vos hiciste con Messi se te pega para que lo lleves para allá para Estados Unidos estaría bueno en el vestuario un día me desaparece el jabón y lo tenía Mario en el golpe la verdad que que fue tremendo ahí la verdad que que sí hicimos hicimos muy buena amistad jugábamos al truco ahí la verdad que quiero agradecer a Mario porque porque la verdad que fue fundamental en este plantel que bueno ¿en qué fue fundamental Mario en este plantel Luis? en el grupo haciendo grupo la verdad que nunca una cara larga siempre apoyando a los compañeros ahí cuando le tocó jugar fue un excelentísimo compañero la verdad que que yo hablé en el Atlético Madrid por él ¿me sirve? ¿me sirve? ¿me sirve Mario? lo vamos a llevar allá con toda la gente así que que es importante ¿cómo lo ves vos Luis jugando con José en el fondo del Atlético? bueno también si no porque no la MLNS ¿la qué? ¿la qué? ¿la qué? la MLNS que nos vamos con Lío y que es lo Mario también ¿no? que lindo vos la verdad que me pone muy contento ¿sabes lo que dice? ¿qué? bueno la verdad que les quiero contar algo importantísimo que bomba que me están dando tremenda mano la verdad que que contrate un doble de riesgo por la duda que me quieras seguir Fuente que Fuente se va a ir a encadenar al aeropuerto porque no me pasa contrate un doble de riesgo uno que hacía el reclamen en hábitat ¿se acuerdan? si es tu hermano uno es tu hermano es tu hermano es tu hermano más chico que si hubo había otro que había otro sí había un par más era como yo pero con 200 kilos de más era como vos bueno Luis nada felicitarte saludarte por el campeonato la verdad que Daniel te quiero agradecer a vos también que tuviste palabras muy lindas para conmigo la verdad que siempre no te pude contestar el mensaje porque cuando te lo iba a contestar justo se me metió para dentro de casa Rafa Cotero y Iñaki y me iban a cigarrearme de vuelta por la camiseta número 15 es increíble la verdad que escucha Luis cuántas camisetas por día llegaste a firmar me tiene podrido Rafa Cotero la verdad que se pasa metido en casa él y Iñaki los dos y el otro el que canta algo que sigue vivo el otro Maxi Pérez de la Murga le tengo un asco a los dos que no lo ponen parale 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 dame referencias de Bomba Kronfeld bueno el Bomba una excelentísima persona humana que tiene sentimiento como toda persona la verdad que que bueno siempre lo que le pedimos lo conseguía así que es un tipo que si no fuera por el tamaño era para tenerlo la mesita lo que quiero preguntar creo que ya lo podés revelar porque ¿a qué colegio llevaste a tus hijos? la escuela Ecuador de tiempo completo pública está bien para que lo pide para que lo pide sepa sí porque agarrábamos el almuerzo ahí con la botija se sabe en el himno de Ecuador sí me imagino ¿eh? se sabe en el himno de Ecuador ¿cómo dice Luis? ¿el himno de Ecuador? sí salve o patria mi bebé es eso patria gloria a ti parece Germán que fue a la escuela de Ecuador y parece gloria a ti wow Luis escuchá en tu pecho rebosa soy parte en tu pecho rebosa Luis escuchá manda un mensaje de Bomba y dice decirle a Luis que me pague que ya estamos ahí bueno la verdad que de Bomba cobraste bastante hijo se cambió hacia el auto la verdad que es 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 que la verdad que es que es que es que es que es que tuve familia así que que bueno nada muchacho le agradezco Mario te mando un beso muy grande mañana va a ser una despedida tremenda Luis le quiero agradecer a mi señor y a mis hijos que no te emociones tranquilo no te emociones quiero mucho Mario y anda anda y acá tenemos Jackson acá tenemos Casaúma tenemos varias cosas ahí se pica ahora acá abajo le sacamos punta rápida no 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 llévate la bici llévate lo que te 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 bueno Mario nada te vamos a agradecer que te bancaste este rato con nosotros felicitaciones y bueno que venga lo mejor en definitiva ahora no se sabe muy bien como va a seguir esto le renuevan le renuevan hay que ver si Pablo va a seguir no va a seguir obviamente supongo que a los jugadores que fueron campeones le sirve que el técnico continúe porque eso también te da un lo conoce un clave un espaldarazo confianza sabe lo que damos así que sabe lo que lo que sumamos en el plantel también y sabe donde vive por si hay que cargar la opinión la prioridad 1 hoy es nacional la prioridad 1 si es nacional bien y si no ya te llamó Chiqui García por las dudas no si no el Chiqui me llamó me preguntó te llamó Agustín antes sabés que el pote el pote está fuerte Marito gracias por venir no quería ahora agradecerle a usted por la invitación por por siempre tenerme presente y por siempre llamarme independientemente si me toca jugar o no siempre me está llamando y ando para adelante así que que bueno agradecerle yo te iba a preguntar notaste la diferencia de cuando tenés que hablarle a la prensa en nacional que en el resto de los equipos porque viste que nosotros de este lado tenemos que armar una logística para intentar hablar con ustedes viste que la gente dice ah que pasa que nos sacan los jugadores porque no nos llaman a los jugadores que en vez de los dirigentes hay todo un reglamento interno que ustedes tienen que cumplir para poder hablar con los medios si cuando bueno cuando yo llegué de plaza eso no es el fito que llegué vamos a decirlo ¿verdad? no es un amigo el fito es un amigo pero si está ese reglamento que tiene nacional que bueno obviamente cuando yo estaba en plaza me llamaba cualquier persona cualquier periodista y vos podías hablar y vos hablabas con quien querías y a la hora que querías y bueno en lo grande el fito y ahora cuando llegué a nacional me dijeron que digamos toda la llamada se filtra por ellos y ellos dicen si sí o si no y bueno ustedes hablar más yo no sé cómo se maneja eso pero será bien cuando les va bien le dicen estamos abiertos y cuando les va mal esta semana cerrado funciona de esa más o menos los dos grandes funcionan de la misma manera igual a veces tipo a mí me pasaba de que en plaza podías atender a todo el mundo y acá ahora capaz que te manda un mensaje y no sabes qué responder porque a veces quedás medio en el medio y estás feo te comprometen y muchas veces uno por no ser el botón o ser mala leche a veces responde pero muchas veces cuando te preguntan algo o algo de eso te comprometen porque Mario no sabes si juega a fulano o jugás vos entendés y tipo vos no te podés decir nada porque todavía ni el técnico ahí le tenés que pasar el contacto de respeto hablás con el pela que es parte de mi no pero claro tipo acostumbrado como te digo en plaza en hablar y acá no poder hablar o poder hablar solo cuando te dicen a veces que o respondés algún mensaje medio seco o algo pero no es por malo es porque obviamente no podés claro cambia las reglas claro cambia las reglas y no podés igual los periodistas a veces saben de que cambia las reglas igual te escriben obvio para ver cómo es la mano entonces el comentario el comentario ese vos antes atendís y ahora no y que querés mamá ahora no se puede aparte para te robo hay una cosa que es una realidad y es ustedes hoy por hoy tienen sus propios canales de comunicaciones que son las redes si ustedes tienen ganas de decir algo comentar algo generalmente lo hacen a través de la red y después los medios van y levantan vos sabés que ustedes los periodistas están al pie ahora Daniel digo ustedes porque Mario es el único periodista deportivo no yo no me consigo esa enfermedad no la tenemos nosotros somos estandaperos claro nosotros somos simples mortales ellos son hombres del café con ser claro ellos están para el teatro ustedes quieren ver el jueves que tienen para hacer el jueves yo andaba la patrona fue la semana que viene si este jueves acá en un bar temprano como llamar el bar doña gata estamos en doña gata nos trajeron las pizzas la gente si señor 10 y media más o menos llevando el juajujua a la gente la alegría lo que la gente necesita divertirse voy a hacer una pregunta ¿por qué mi amigo Matías Amaro está muy calladito? no dice nada porque está de claro está de claro está esperando que vos te vayas y viene y me dice lo traje yo no, está de claro no dijiste que jugaste con un campeón del mundo con el sapo marchán papá pasaba hablando salió campeón del mundo de sapo marchán que jugador el sapo marchán que jugador y jugaste con un campeón del mundo me acuerdo que el sapo me acuerdo que el sapo me acuerdo que el sapo estás enojado conmigo estás enojo porque no hablás que le ganaste a Riquel le ganaste a Riquel las cosas importantes me acuerdo que el sapo marchán usaba a lobo entonces no tengo nada que hacer en esta nota usaba los ponis me los ponía yo los ponis en un pichicón me lo ponía el sapo marchán una facha ¿te acordás? porque con defensor le ganaron a Boca ¿no? claro están los juegos por eso porque no hablé de defensor claro por supuesto yo defiendo mi lado ¿qué va a hacer? pero no me preguntaron nada defensor bici nada más hablo de nacional tranquilo mañana tres tienen cohete ¿qué sé yo? ¿por qué harías al defensor Mario? sí no nos ganaron igual yo sí obviamente yo no le cierro las puertas a nadie pero que estaba ahí fui campeón tal ¿cómo está la relación ahí con defensor? no hay no sé cambió la gente que vos estabas yo me fui defensor salí campeón uruguayo jugué muchas finales que una sola pude ganar las otras me tocó perder y después de ahí volví volví del exterior y volví a plaza claro defensor no no me llamó nunca te llamó nunca me llamó salí campeón con plaza vine a nacional defensor no tipo no me llamó de vuelta ¿quién te llamó de nacional para ir a nacional o cómo fue la necesidad que llegas de plaza a nacional me habló mi representante Nelson Ferro aprovecho para mandar el saludo a Nelson Nelson Ferro siempre que está bien con la reposición ¿sacan la murga? ah no le pregunté después le pregunté ah qué divino Nelson Ferro tenemos que sacarlo al aire un día Nelson Ferro no lo coloco personalmente pero en el momento tenemos que sacar una murga ¿qué murga? ¿sacan que saca una murga merecen total feliz? no hay buena gente en eso ¿qué murga saca? ¿cómo es la...? se me escapa el nombre ahora ay del bache que tengo por el amor de Dios me dite la idea para mañana pero a puta madre ¿cómo es la murga que saca Nelson Ferro? no sé uy qué mal que estoy bueno el presidente de Cerro que también me acuerdo Alfredo también saca murga y me olvidé el nombre de la murga también bueno Mario casi va ¿la bohemia no es? ¿la bohemia? ¿cómo llamas? estuve sí me reuní con el presidente ¿a Mario lo llamaron de Cerro? una vez y la estuvimos hablando pero me terminé yendo a México ¿qué hiciste? no por Cerro pero siempre que te da chance de salir te vas a ir yo lo llamé para Progreso y le dije jate y para Colonia que va a bajar la B salió un campeón a él ya se va a llorar pero Yuri me llamó y me dijo vení pero vení de suplente y claro y obvio Mario ¿a quién tenías? ¿eh? a Cabeza Miene y a y a Plaquero y así va a jugar este jugó a mí era para darle una mano Miene que jugó el otro día es más malo que el padre Luis Miguel no sé jugó con Miene algunos mensajes dice che Boris que grande Mario Rizzo siempre voy al abdón y Mario calienta siempre positivo un crack un abrazo grande gracias por este campeonato Mario no lo firma no sé quién es un amigo mío dice acá que grande Mario Rizzo me cae bien pero que hay de cierto que Wander habló de Liverpool también ya hablaron por vos no no que yo sepa no que yo sepa no después dice acá a Liverpool no a Wander no pregúntale por la fractura frente a Rentista que fue que te pasó a la nariz claro que al pedo te tiraste para qué te tiraste yo la fui a buscar yo qué sé Mario la pelota venía y se fue con todo no sé le iba a mario no le iba ganando 10 a 0 para qué te tiraste eso me decían después en el burrito de los victorios claro al pedo íbamos 3 a 0 o 4 a 0 íbamos hiciste saltando ahí yo quería hacer el gol le digo yo qué sé la fui a buscar pero no viste que venía el arquero no le digo yo estaba mirando la pelota cuando hice así para cabecearla me choqué dentro del arquero no lo vi dice acá Mario saludos al suegro que no sirve para nada pero se lo quiere igual abrazo Paul dice no sé quién es Paul el Paul es el cuñado o mi cuñado o mi suegro o el suegro el saludo al Paul dice acá gran jugador el cuñado del Mario dice hola muchachos saludos a Mario lo vi jugar al baby football en el nuevo juventud cómo le pegaban los tiros libres y en primera no sé por qué no patea más saludo Pablo del Cerro hizo un gol una vez te olvidaste Mario no en el baby football en el baby football si me la acá la diferencia no no me acaba la diferencia pero me la pegaba pero una vez hiciste con plaza hiciste un gol que lo subieron uno de los cuatrinanos que te iban a llevar un cuadro colombiano 11 calda 11 calda y subió este es nuestro nuevo defensa y subió el gol que hiciste el tiro libre y me presentaron todo y después no me dejaron ni claro subieron el gol del tiro libre cómo mienten los contratistas con esos videos que hacen claro la highline la highline es buenísima una edición me acuerdo que tipo una rapidita así me acuerdo que que plaza me había hablado me había dejado ir ¿no? y me dijo que tenía que si podía jugar tres partidos jugamos tres partidos jugamos contra el Liverpool hice el gol 2 a 1 en la hora allá en Colonia en la hora no pero en el segundo tiempo 2 a 1 después le hago el gol a Cerrito y le ganamos a River en la cancha de River en el Saroldi me acuerdo que ese día agarré la bolsa de basura hice todos los zapatos chau me voy yo tenía vuelo para salir ese día de noche ya tenía los tickets y me llamaron de que plaza dijo que no lo que había dicho que sí en un momento dijo que no y volví con la bolsa de basura para para el estorio allá en Colombia y eso es verdad después hablaste con el chiqui el chiqui me acuerdo que también lo comentó en su momento hablaste con Carlitos con chiqui lo que pasa que también faltaba lo hablé con mi amigo Matías Amaro contá contá estas cosas él me dijo no te vayas quedate que vas a salir campeón a Matías sí le podés acercarse pero no así a Juri yo te voy a contar una cosa Mario nosotros teníamos el año pasado al bichis a Juri no y te voy a explicar por qué así como te dijo Juri quedate en progreso no vayas para la plaza que vas a salir campeón no no Juri me dijo venía a ser suplente en progreso y no vayas a plaza ese cuadro rata te vas a descender vas a descender y salí campeón mira que le ofrecí voladita pero para que vos veas lo que es Juri y Germán estamos todos testigos la gente que nos escucha también Mario cuando desaparece la difunta urbana nosotros teníamos un programa muy lindo que se llamaba los mismos locos en urbana de tarde de 4 a 6 la cosa no venía venía más o menos no sé qué nos cita a una reunión acá en la radio no acá en Magnolio la radio quedaba en otro lugar y le digo me parece que el año que viene los mismos locos de tarde cumplió su ciclo olvídate Dani es para aumentarnos el sueldo le digo Juri mirá sospecho yo ya estaba pensando en pedirle más de lo que nos iban a dar yo le dije Dani nos van a dar esto vamos a pedirle 5 más que aguantan me parece que esto tiene fecha esto tiene fecha no se echaron se termina qué pasó Juri el aumento Juri dice aumento y pedimos más y yo sabía en un programa antes también entré y me echaron de ese programa entré con el loco y me echaron de dos programas en diez minutos o sea lo que te dice Juri vos es todo al revés voy a decir una cosa antes mi amigo Matías Amaro me dijo quedate a hacer historia con Plaza Colonia que vas a ser campeón y salimos campeón ¿el premio se cobró? pará pará y todos le dijeron que se vaya toda la familia todo andate a donde se cala y por qué dice siempre lo contrario pero ¿quién buscó? pará 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 pero vos no tuviste la vuelta esa esa fue la esa fue la primera esa fue la primera el primer partido del campeón del siglo ¿no fue gol de Milesi? tengo una memoria mierda yo no sé los 50 años lo que me va a pasar que terrible yo soy igual que vos no te hagas problema son dispersos no 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 yo tampoco yo no puedo no dispersos no no te entran más cosas en el disco duro almacenas porquerías que no tenés por qué guardar una cosa importante no te las acordás también venimos cargaditas de cosas dice acá aguante Mario hay gente que te está mirando en este momento por YouTube Mario saludame a aquella cámara allá en el canal de Loco por el Fútbol dice aguante Mario le di tanto cariño al celular de Luis que lo estoy mirando lo limpia cada 5 minutos lo limpia porque vi que tenía ahí algo como le dije una raya no no bueno no no y va que mañana tenés que ver me hace pasar revista en los celulares y dice vos los celulares como están vos me haces a la baile y dice vos era una joda de vuelvan ya estabas ya atosado ya está marchaste Luis que lo voy a ir a buscar bueno Marito gracias por acompañarme para antes que nada saludar a la familia Rizzo ¿verdad? Angélica a todas a todas a Juancito a Juani a tu cuñada que es hincha progreso que es lo más grande que hay este y un amigo del cóndor que nos está escuchando Pablo que me mandó un mensaje ahora estaba viendo en el whatsapp y me mandó que estaba escuchando la radio ¿que es sobre la reina o de los diablos? no no mira no suena déjalo tú hasta el carnaval es para matarte no miro que no si no no iba de vez en cuando a la salida de la arbolita para tratar de levantar mina pero nada más ¿cuántos son que te has casado Mario? como 13, 14 años yo fui al casamiento en el rock Sanay Rascanay Carlos María Ramírez y Vicente Sánchez Pinzón divino 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 humilde lo que había lo que se podía ahora acá porque se puede un poquito más no no seguimos ahí seguimos ahí en la teja pará si firmás ponele ahora dos años más de contrato nacional una locura Dios te escuche te lo firmo ahora escuchá lo firmás ¿no? estamos de acuerdo si claro tres meses más te firmás Daniel escuchá y una chica te dice Mario contrato dos años perfecto no como para decir a la patrona vamos a renovar esos votos y hacemos una fiesta grande en la chacra en el barrio papá la plaza Lafone cerrá la plaza Lafone pienso lo que vivimos en ese momento estuvo hermoso y se hizo ¿la casita? ¿comprate la casita? sí ahí en la teja en la teja le puso piscinita aguas y piscina te voy a poner piscina pero los amigos de aguas y piscina te van a regalar una piscina bueno ¿nos vamos ya a la estanza? el momento de la cosa después la misma se viene en 15 16 jugadores más de nacional ¿no? sí hay un desfile hay un desfile en la puerta locos por el fútbol los últimos de la grilla con barretines de crack che Rosendo ¿sabes que el otro día me invitó a una parrillada de Romualdo? ¿Romualdo? mirá vos sí y llegué y había chorizo ¿chorizo? mirá vos y le pregunté che Rosendo ¿de dónde son esos chorizos? y me dijo ¿de dónde van a ser de los dos carlitos? ¿de los dos carlitos? mirá vos y ahí nomás saqué el facón ¡a la pelota! a hecha pelota dejé la parrilla a facón lazo limpio hasta que los chorizos y sí da para pelear por ellos chorizos de los dos carlitos son algo diferente atención barracas ferreterías y obras en general tramón S.A. fábrica de baldosas y monolíticos de alta calidad todo tipo de baldosas ideal para reparación de veredas con autorización de la intendencia pavimento alto tránsito baldosas californianas y fantasías además materiales para la construcción arena embolsada y pedregullo embolsado distribuidores de Portland y cemento de albañilería de la marca Charrua conoce más sobre todos nuestros productos en tramón.com.uy o en instagram arroba tramón guión bajo S.A. teléfono 2525 5716 o whatsapp 094 488 826 tramón calidad en nuestros productos camino carrasco 4735 ahora usted tiene motivos para sonreír centro estético dental le brinda el mejor servicio odontológico desde una simple higiene bucal hasta colocación de implantes urgencias las 24 horas afiliaciones individuales o familiares convenios empresariales o gremiales asesórese personalmente en colonia 1582 o por los teléfonos 2 408 03 28 o 2 408 03 68 web centroesteticodental.com.uy imprenta imprenta siempre deseando darle la mejor impresión especialistas en packaging bolsas y todo tipo de trabajos de imprenta seguinos en nuestro instagram imprenta nakadi y descubrí todos nuestros trabajos vos lo soñás nosotros lo realizamos whatsapp 095 131 003 llegaron los días lindos para motivarte a hacer ejercicio acompañá tu entrenamiento con los suplementos deportivos más completos wikimusculos.com los mejores productos y precios visitanos y asesorate 7 locales ubicados en 21 de septiembre 18 de julio Arocena y en los shoppings Montevideo Punta Carretas Tres Cruces y Nuevo Centro también disponibles online en wikimusculos.com El deporte es nuestra forma de vida wikimusculos.com Prieto Importadores Correas en BW Sincronizadas Planas Transportadoras Poleas Empalmes Todo lo encontrás en Prieto Importadores Dirección Cerro Largo 1452 La Ravide 2580 Teléfono 25068014 094 41021 1-3 Escucha la radio Hola amigas y amigos claro que lo detesto venir solamente por dinero porque soy un mercenario que cosa linda El Pío Aldo en Del Sol Salir de casa subirse a la bici ir a trabajar tener reuniones ir a almorzar volver al trabajo terminar salir a correr ir al super cocinar cenar lavar acostarse y repetir al otro día Si vos no parás el Nuevo Rexona tampoco Nuevo Rexona 72 horas máxima protección ahora por mucho más tiempo Rexona no te abandona prepara el verano con aguas y piscinas compra tu piscina nueva con Itaú en 24 cuotas o restaurá la tuya somos aguas y piscinas mantenimiento potabilización y calefacción más eficiente con bombas de calor para casas y piscinas buscanos en redes sociales o en aguas y piscinas o en aguas y piscinas punto uy todos somos garantía de algo cuando Jorge cocina es garantía de romperse la boca cuando Tincho se desmarca es garantía de gol y Mariana cuando sube al escenario es garantía de diversión en Porto Seguros somos garantía de cobrar el alquiler garantía de respaldo garantía de simplicidad y garantía de beneficio para todos porque en Porto Seguros somos tu garantía de alquiler sin costo para el propietario y con trámite en el día garantía de alquiler de Porto Seguros la primera garantía de alquiler que pensó en vos somos un azul supermercado te conocemos de años conoces nuestras ofertas somos los super del barrio somos un azul supermercado te conocemos de años somos justo para vos somos los super del barrio en una galaxia muy muy lejana encontrarás olvidate ya no tenés que ir a una galaxia muy lejana para que tus figuras favoritas estén con vos la fuerza te acompañará con solo acercarte a Collectibles personajes y superhéroes de las marcas Funko NECA McFarlane y Hero Clicks los encontrarás en nuestro local en Basques 1418 o ingresá en la web collectibles.com.uy Collectibles figuras que cuentan historias si estás en Fonasa y tu cédula termina en cero podés afiliarte al Círculo durante todo octubre cuando tengas que elegir donde cuidar tu salud somos socios asegura tu salud con más y mejores beneficios el trámite es simple y no tiene costo conoce más en CírculoCatólico.com.uy o llamando al 1870 Círculo Católico estamos con vos cobertura total de asistencia médica fábrica de pastas artesanales Palermo la tradición en tu mesa ravioles, sorrentinos ñoquis, tallarines y todo en pastas frescas lo tenés en Pastas Palermo Isla de Flores 1350 Esquina Ejido teléfonos 2-900-1565 o por WhatsApp al 094-593-069 el pedido de pasta con tu salsa la elección llega hasta donde vos estés también contamos con una gran variedad en roticería y ensaladas pastaspalermo.com la tradición en tu mesa tu vehículo se merece algo así CP Neumáticos alineación balanceo lubricentro mecánica venta de neumáticos y baterías todas las marcas te esperamos en propios Esquina Molque de lunes a sábados teléfono 2357-4747 Whatsapp 098-145-120 Instagram arroba CP.neumáticos CP Neumáticos tu vehículo se merece algo así es el vino que le gusta a todo el mundo el vino que se toma por gusto vino tres palmas vino tres palmas y viene en rinto rinto blanco y el mejor rosado del Uruguay vino tres palmas el vino que se toma por gusto palmas 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 vino tres palmas 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 vino tres palmas el vino que se toma por gusto Farmacia Garibaldi En Garibaldi 2250, esquina Rivadavia Amplio stock de medicamentos, cosmética y perfumería Te esperamos de lunes a sábados de 8 a 20 horas Envío sin cargo a través de nuestras líneas colectivas 2208-0914 o 2209-0091 Farmacia Garibaldi Cerrajería y herrería Extrema seguridad Todo tipo de llaves Doble paleta, automóviles, chalet y multipunto Además, cambio de combinaciones, apertura, reparaciones y control de accesos Servicios mensuales Emergencia a las 24 horas a través de los teléfonos 2628-6940 o 096-141-281 Ubicados en Buceo, Ramón Anador, esquina Andrés Aguiar Cerrajería y herrería Extrema seguridad Llegamos a todo Montevideo Si te gusta el básquet y necesitas indumentaria deportiva No lo pienses más MGR Sport Vestiga tu cuadro como lo hacen los cuadros de primera Absolutamente todo para el básquet Todo en un mismo lugar Ocuar y Arranay Grande 099-214-306 099-214-306 MGR es pasión MGR te saca campeón Envíos a todo el país Simaco Simaco anuncia la llegada de nueva partida de repuestos para autos y camiones chinos a territorio uruguayo Si tu vehículo es chino, tenés repuestos Uno más para atender Punta Power Sports Mecánica automotriz y mecánica náutica Especialistas en servicios de motos de aguas Chequeo general Luces, bocina, batería, correa de distribución Control de neumáticos, frenos, amortiguadores y suspensión Dirección, nivel de fluidos por 1.650 pesos Sí, 1.650 pesos En Yanatacio, kilómetro 18, Shangri-La Taller Ponta Power Sports Teléfono 2681-1506 WhatsApp 099-616283 ¿Estás preocupado por tu pelo? Tu pelo está débil Lo ideal es la mesoterapia capilar Medical Hair nos trae lo último en tecnología para recuperar el cabello debilitado Estamos en Pocitos 26 de Marzo, 3438, esquina Marco Bruto Llámanos al 2-626-0530 O entra a medicalhair.com.uy Medical Hair 20 años cuidando tu pelo Crece, siempre crece En Mundo Electro podés encontrar todo lo que buscás Desde tu moto soñada hasta el último modelo de celular Desde un Smart 65 pulgadas a esa notebook espectacular Y todo lo podés pagar hasta en 14 cuotas en pesos con tarjeta o con crédito Que te lo gestionamos en el momento Estamos en Las Piedras y llegamos a todo el país Búscanos en Facebook o Instagram Mándanos un mensaje por WhatsApp al 097-389-075 O encontraros en MundoElectro.com.uy Y ahora también en Las Piedras Shopping nivel 2 Locos para el fútbol El amigo que no pasa el derecho de admisión para entrar al baile Estamos en Paso en La Piedras y el abrazo Comercial 104 pulgada Comercial membro del鳥 Algunos siguen dudando si existe el amor Y se siguen preguntando a dónde llega la razón Pero yo no me olvido de todo lo que me diste Te lo digo con una mano en el corazón Que no es fácil poder hacer el bien sin mirar a quién Que nos falta por todos lados como salimos esta vez No necesitamos nada de lo que perdimos Pero no teníamos nada, pero nada que ver Solo confío en su voz Solo le creo a esa única voz Porque te ganaste el cielo Y nos cubriste a los dos Y no me olvido de tus caricias Y no me olvido de tu dolor Que pensaste en nosotros primero No te acordaste solo de vos Para que hubiera para almorzar Y que tuviéramos en qué soñar No lo dudes de todo eso, no me voy a olvidar Solo confío en su voz Solo le creo a esa única voz Porque te ganaste el cielo Y nos cubriste a los dos Y no me olvido de tus caricias Y no me olvido de tu dolor Y no me olvido de tu dolor Que pensaste en nosotros primero No te acordaste solo de vos Para que hubiera para almorzar Y que tuviéramos en qué soñar Te lo juro de tu dolor Te lo juro de todo eso No me voy a olvidar Solo confío en su voz Solo le creo a esa única voz Porque te ganaste el cielo Y nos cubriste a los dos Solo confío en su voz Solo le creo a esa única voz Porque te ganaste el cielo Y nos cubriste a los dos A los dos Solo confío en su voz 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 Porque te ganaste el cielo Y nos cubriste a los dos A los dos Seguimos el loco por el fútbol Hasta las 3 de la mañana Acaba de pasar el flaco Mario Pero lo que pasa que La gente se quedó comiendo Porque hoy hay que agradecerle a mucha gente Que ya voy a arrancar A la gente del Barlus y la Marañada Después mi amiga Natalia Me trajo un servicio de lunch Para Germán y para mí Y obviamente para todos locos Le mando un abrazo grande a Nati Con más citas encima Y los amigos de Doña Gata Que estuvo acá hoy el Nico Que vamos a estar el jueves que viene La gente lo puede reservar por el Whatsapp Es gratis Eso es lo bueno Pueden ir a vernos gratis Obviamente Vayan y consuman algo Tómense una cerveza Por lo menos cuando vayan Que vamos a estar en Doña Gata Que es acá a 3 cuadras de la radio Por Pablo de María Ahí en nuestras redes Ahí estamos subiendo Ahí tienen el Whatsapp Y pueden ir para el jueves que viene Y ir a vernos Después del programa nos van a ver ¿Es gratis o cómo es la movida Que ir a consumir? ¿Es gratis? Es gratis Ah Te consumimos algo Cuando te sentás ahí en la mesa No sé Una cervecita Una pisita Regalado Así que Sí La verdad es muy rica la pizza Dejá de mandarle un saludo ¿Sabés a quién? Con quién quiero arrancar Con el amigo Walter Que es Bueno El nuevo avisador que tenemos Que es Plaza Maderas Plaza Maderas Que nos trajo Unos cartelitos ¿Viste que hacemos un juego nosotros? No, no vi el espectáculo Es un juego como si fuese Yo, él, ella Es un juego De preguntas Sí Y nos trajo Nos hizo los cartelitos Notable Pa, divino Divino Vos, Salado ¿Cómo trabaja? No porque sea avisador Pero Salado General Flores 49, 91 Bien a la altura del hipódromo De Maroñas Maderas Nacional Adicionales importadas Aberturas Placas MDF Tirantes DEC Cortes a medida Germán piró Cuando vio los carteles No podía creer que así Claro, porque le dije Vos, mirá que te loco Estás al lado Le mostré la foto Y cuando llegaron Divino los carteles Que nos hizo Le mandamos un abrazo grande Este Así que a Walter Cuando quieren algo Plaza Maderas Ahí en general Flores 49, 91 Creo que No sé si nos dio Para hacer la tanda Porque lo mandé Pero claro Lo mandamos medio Sobre el pucho Creo que el jueves Capaz que para el fin De que viene Va a salir en la tanda Ahí Pero mientras lo voy Diciendo yo Ahí de Plaza Maderas El teléfono Es 2 2 15 59 58 Así que está Y lo pueden encontrar En Instagram O en Twitter Como Plaza Maderas Salve grande A los amigos De Plaza Maderas ¿Cómo estás? Vichy ¿Contento? Para la gente Que pregunta ¿Qué le pasó a Adrián Mossone? Bueno Se está guardando Para el lunes ¿No? Que tiene su estreno En vivo Sale en vivo Sale en vivo ¿En fuera de lugar? No, lo vimos hoy Adri Lo pasa que está Con un tema de picazona Ahí medio ahí Un medio alergia Y le dije ¿Vos? ¿Para qué vas a estar acá sufriendo? Le digo Andá Al médico A la sociedad Lo guardamos Estaba medio como una comezón 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 anal No, vino No, vino si Era una picazón En las manos Ahí Y está Para estar sufriendo Rascándote todo De verdad Pero está bien Está bien El Adri Está bien Ahora Cuidante Marito ¿Eh? Pibe de barrio Mirá Estamos en vivo Y se siente a Mario Diciendo Me voy Me voy Saludo Al Al El Yuri Y el Vici Ahí lo tenemos Daniel Vení a elaborar cuando quiera No, no Estábamos arriba Ahí se va Marito Saludo Hablando Buenas noches Hablando de eso Saludo grande A la gente del Barlus ¿No? Ya dije Ya dije Daniel No, porque ahí La verdad A la gente de Topic Le dije que vayan a comer pizza Arriba Estaban ahí Sí, claro Estaban acá Ah, vayan ahí Vienen de inaugurar ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Que no hicimos Yuri, querido Yo ya dije El del amigo Walter De Plaza Maderas Ya lo dije Porque era el que tenía acá Bueno, muy bien Pero no tengo lo Para ahí Vamos repartiendo La góndola Saludé a Walter De Plaza Maderas Sí, señor Los cartelitos La verdad Un fenómeno Nosotros tenemos En el show Que ya aprovechamos Para venderlo Sí Y agradecerle a vos La verdad Este Un montón de De eventos Hemos agendado Y le queremos Ahora decir a la gente Que nos tiene en cuenta Ayer estuvimos En el carácula Un tenis Ahí en el cumple de cabeza Un crack El nombre es muy complicado Nunca me acuerdo Pero Hugo Gastón Hugo Gastón Hugo Un cancha de Liverpool Los hijos Un fenómeno divino Un nivel del lugar Y estuvimos a la altura Eso es lo que me dejó contento Juanpi y Diego Me parece Ana la mujer Sí Divina la mujer Estaba por ejemplo Un Gregorio Pérez Un Gregorio Elzo Ana que dice Ustedes son los que no me dejan dormir Claro Un Juan Mercedes Por ejemplo Un ingeniero Y un montón de gente Y bueno Este Antes de arrancar el evento Ojo a la boca Y no me lo dijeron Fue como lo primero Lo primero que te dijeron Mediamos los chistes En el camino Es como poder venir a No sé Este A Tarzán Y pedirle que no se juegue La liana O sea Y bueno Trajiste el Che Guevara Y lo querés Afeitado Ahora no Y no amigo Vos sabés que pocas veces Me puse tan nervioso En un evento Porque Sabía que no podía decir Ningún disparate Y nosotros El espectáculo Tenemos Gran parte de guionada Pero Más de la mitad Es improvisada Y En el guion Hay un par de arremates Que son fuertes Y lo miraba De costado a Yuri Como diciendo Este va Y va Yo lo tanteaba Y le decía Le hacía con la cabeza No Y el otro este sí Si usted por ejemplo Tiene un evento Daniel Si usted por ejemplo Quiere festejar algo Si Quiere llevar un velor Y un jojo a joa Por ejemplo Me gustaría Viste que el 2 de noviembre Fue el día de los muertos Y bueno Porque no O aún Usted se divorcia Daniel Si Nos contrata Al señor Yuri Yamizu Y a quien le habla Germán Silveira A este teléfono 093-555-001 Te sirve de vuelta Por favor Yuri 093-555-001 Bien fácil ¿De qué se trata el show? Eso De arrimar el joa 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 De que la gente la pase bien De que la pasen bien De que disfruten Hay jueguitos también Y bueno A eso iba El hombre de la carpintería ¿Cómo es el nombre? Sí, Walter Walter que es un crack Nos hizo los carteles Porque tenemos un juego Al final Que es una maravilla Entre las parejas Donde participa mucha gente Está muy divertido Y era muy precario Lo que teníamos Claro Y hubo una vergüenza Los carteles que teníamos Le estábamos hechos Con hoja A4 de cartulina Y papel conta Y como no había papel conta Compré cinta encima Claro Una pobreza de los pantas Agarramos unos pesitos Y dijimos Vamos a hacerlo bien Y por suerte Este hombre maravilloso Se mandó un trabajo En madera No, no Terrible ¿Sí? No, no, no Aparte yo le dije Hacer así no va En PDF Pero aparte si será ¿Cómo es la carpintería? Plaza Madera Plaza Madera Si será que era El hombre de Plaza Madera Que me quedaba lejos Para ir a buscarlo Y yo estaba complicado Y el loco me dice No te hagas problema Germán En algún momento Doy una vuelta Por ahí por donde estás vos Y te lo arrimo Y lo dejó En casa Un fenómeno Un fenómeno Bueno y aparte Eso que están comentando Estos son los mensajes Que nos gusta recibir A ver Lo voy a leer al aire Un hincha peñal Preciso un número O información Donde llamar Y con quien hablar Para publicitar En vuestro programa Gracias Dice Miguel Oh Bien ¿Qué dije Miguel? No me hable 099203 Ah Miguel ¿Te hablo? Ya te mandé Miguel No te deje ni picar Miguel Hablá conmigo Miguel Que esto lo arreglamos En dos patadas Si necesitas publicitar El loco por el fútbol Las puertas siempre están abiertas Como por ejemplo Los amigos de Cerrajería Y herrería extrema Seguridad Casas, residencias Edificios, automóviles Herrería en general Y todo tipo de llaves De seguridad Doble paleta De automóviles Yali multipunto Cambio de combinación Aperturas y reparación Servicio de urgencia Las 24 horas 26, 28, 69, 40 El whatsapp es 096-141-281 Ubicados en Ramón Adores Quiena Andresa Guiart Esto es en el barrio Del buceo Cerrajería Y herrería Extrema seguridad El abrazo grande A los amigos del Barlus Que se hicieron presentes Y recién degustamos Un sinfín de pizza con muzarella Y otras cosas Otras cuestiones Que no vamos a entrar en detalles Porque si no sería un montón Pero contarles que El Barlus Tiene la mejor pizza Del Uruguay Daniel Pero por escándalo La muzarella No tiene rival Después puede pelear Otras cosas Otras pizzerías Que paradójico Que el dueño Barlus No, si increíble Lo vieron a Mario En el chat Que se viralizó Hablé con él Lo tengo acá Si, increíble Yo lo compartí en el grupo Si, si Yo lo escuché por Daniel Hablé con él Aparte Me lo pasaron Me dijeron ¿Vos escucharon a este loco? Y lo pasaron Y te digo Este es malo Aparte yo lo escuché en vivo Estamos hablando del espacio Era lógico que el iceberg Iba a traer Veían 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 el iceberg Y en vez de doblarlo No Metemos Bueno, prepará ¿Cómo no tenemos el personaje? Ah, sin creer Es un gran estandapero, Mario ¿Eh? El que va a la maraneada O al bar Al barlus Sabe que es un gran estandapero Buscamos humorista Ah, sí Esto arranca así Escuchen esto Esto es bien casero El barco Está enfilando Al iceberg Desde enero Y esta gente En vez de volantear Frenar Frenar O hacer algo No Le pusieron más leña a la máquina Para reventarse contra la luz Contra la luz Nos reventamos Contra fuentes ¿Entendés? Pero era previsible Ojo, era previsible Yo tengo una mezcla De tristeza Calentura Rai Impotencia Entendés que no te puedo explicar Pero se veía venir Y lo mismo que te dije la otra vez Acá sí tienen que hacer Los que se tienen que hacer responsables Muy bien Del presidente para abajo Todos Y todo el consejo directivo Peñarol Todo sin excepción Sin excepción Bruno Sin excepción En este momento Tendría que haber por lo menos Dos o tres Echado Pero no ahora Tendría que haber estado Echado hace dos meses Este Mario Barlu Que participó en el espacio de Twitter De Padre de Cano El otro día Después de la eliminación De Pinarol Y a ver Me da la impresión Que estaba un poco enojado Sí, a mí me da la sensación De que estaba un poco molesto Este, pero tampoco No estaba tan sacado No estaba tan sacado Este, un abrazo grande para Marito Si estás escuchando Barlu Que quedan Requena y Rivera El mejor bar del Uruguay Este, siempre explota Y por algo es, ¿no? Cuando un lugar explota Tiene la mejor pizza de la mussarela Comela ahí Y después me contás Porque Todo el mundo dice No, pero la mussarela De tal lado No, no, no El Barlu Un abrazo grande para ellos Dejame mandarle el saludo A Pablo Tauada Que muy Me habló muy bien Y le estoy mandando el audio Para que vea que te aire Porque Muy enojado conmigo No, mejor Dolido Porque digo que Defensor es un cuadro miliquero Taló En tono de Juegos Pero Pero Así que lo queremos mucho Ya nos rompieron los jeces Dice Así es nuestro amigo El Hueso Dice el Hueso Pinto Yo el Hueso Pinto Sí Francisco Terioro ¿Sos loco por Hacerla del Mago Mascarado? ¿Por qué le hacés La del Mago Mascarado Al Hueso? Si se cambió El arroba Para hacer Otro arroba Bueno Espera a ese muchacho Que escribe ¿Eh? Yo no sé ¿Estás seguro que no? Nunca fue ese No, pero creo que En realidad El otro sol cerró Y abrió este Pero él no dice que es él Dice acá Después de Que el viejo Se le aflojó El nudo de la mortadela La carcajada Que la red Se escuchó El moño de la mortadela Terrible Bueno, Vichy ¿Qué tenés? Los amigos de El Hueso Como siempre Con el mejor servicio De frutas y verduras Del país Excelente calidad Y mejor precio Servicios para hoteles Restaurantes Servicios sanatorios De todos lados Ahora con la novedad De El Hueso Bar Te lo llevan a la puerta A tu casa A través del 098-257-657 Ahí en 20 de septiembre Y para el mar Tenés a los amigos De Leo Domingo Los amigos de El Hueso BuddyMax Transporte y Logística Soluciones para empresas Con sistemas de trazabilidad De envíos Servicios de entrega Flex en el día También contamos Con picarse A la costa de oro En Agomar Ahí en Sanatacio Esquina Avenida BQ Y en Toledo Atención Yuri Que me preguntabas En Hugo Méndez Y Pedro Celestino De Bausa BuddyMax Tu envío llega ¿Sabes cuál es el teléfono De BuddyMax? ¿Cuál es? El teléfono es 097-426-000 ¿Sabes cuál es el mail? ¿Cuál? Decímelo BuddyMax Tu envío llega Arroba gmail.com Son las dos formas De comunicarte Con los amigos de BuddyMax Bodegas Tres Palmas Vinos Tintos Blancos Y como siempre El mejor moscatel del país Bodegas Tres Palmas 22-22-0-0-0 Además cuenta Con el jugo de uva Para los niños Para los deportistas Como Mario Que se fue Le dimos un juguito de uva Para que se lleve Para arriba tengo Tres Palmas Sí De los amigos De la familia de Ardanelli Es verdad El bici tiene un bodega Tres Palmas Le mandamos ¿Vos qué tenés? ¿Un moscatel o un tinto? Un tinto Un tinto Le mandamos un abrazo A la familia de Ardanelli Antes de seguir con la góndola Información de Danurio ¿Se va? ¿Se fue el flaco Fosate? Sigue el flaco Sí Mejor dicho Sigue el 31 de diciembre Pregunto Para el hora Quise pudrir con Mario Porque aparte es un crap Sigue el campeón con Plaza ¿Pero cuándo? Bueno No le perdí A la apertura A la apertura A la apertura A la apertura A la plaza A la plaza Quise sacar la chapa Después Pero para Plaza La Champions Sí Está Pero yo no quise decir Bueno Pero era horrible Si no Pero él no jugó Igual después ya Que feo ¿No? Después no jugó Con Sura Ah No jugó El serio campeón Ese fue victorioso Bueno Lo que perdieron Fue los compañeros Para Peñarón Nacional Capaz que para Defensor de Danubio Un torneo corto Que para Cuatro Chico Sí Para Defensor de Danubio A ver A ver Te tomás el vaso Coca-Cola Y no comes la torta Del cumpleaños Ah pero Tienes que tener estos cremas Para Plaza Para Rentista Te digo más Para Liga El Puyo no es mérito Claro Plaza Rentista A mí no se acuerda nadie Que ganó la apertura A la apertura Si no salió campeón A la plaza Yo no me acuerdo Acá no me acuerdo Pero no No acá Pero el hincha de Plaza Obvio Escuchá ¿Cuántos hinchas de Plaza Conocés vos? En Colonia Pero en Colonia Pero no podés ¿Puede ser que en ningún momento Dicen Pa Partimos la final Mucho más deportivo Seguramente Mucho más deportivo Seguramente Pero eso Eso pasa Eso pasa Porque Acá se insiste En que el campeón De la apertura No sea campeón Uruguayo Me parece Un poco Como en Argentina Antiguo Más campeón Por año Para mí es más terrible Que algunos campeonatos Que ganaron los grandes Que se jugaron seis meses Que se llamaron especial Lo consiguieron Como campeonato uruguayo Sí, también Que eso De que Para mí debería ser La apertura campeón uruguayo Después inventar lo que quieras Para jugar Para recaudar No, no, no No, ahí tenés un tema Germán Que es Se le busca la vuelta Para las copas Se le busca la vuelta Por otro lado Vos querés dos campeones por año Sí, claro A mí este sistema me encanta No, no Para mí sería más fácil Lo que sí yo No estoy de acuerdo El descenso No tiene que ser por promedio ¿Sabés por qué no estoy de acuerdo? ¿Sabés por qué no estoy de acuerdo? Porque pasa esto El equipo chico Que gana la apertura Muy difícil Que un equipo chico Gane Crosura Muy difícil El que gana la apertura Es imposible Que gane Crosura Bueno, Plaza El primero Ganó Crosura Bueno Un caso Una decepción Pero desde equipo chico Que hayan ganado Un campeonato Digo en definición Con los grandes Porque está El profesor Ha ganado Crosura Porque está La definición Entre El año de Danubio Se acuerdan de Danubio Wanda Ese gana Wanda En Crosura Danubio en la apertura Está, ese sí Ahí obviamente Uno de los dos Va a salir campeón Danubio le gana A Peñarol 1 A Nacional 1 Defensor le gana A Peñarol Liverpool El año que gana A Nacional Que le gana A Closura Gana a Closura Pero después No gana Uruguayo Pierde La semifinal Con Rentistas Por eso te digo Que la forma La forma Del equipo chico De ser campeón Uruguayo Dos campeones por año Claro Lo matás Porque a ver Por ejemplo Liverpool Hizo tremendo campeonato En la apertura Era el mejor cuadro ¿Estamos aguerdos? Hizo 70 y pico Hizo el mejor Tenía el mejor equipo ¿Está? Desarmó No todo el equipo Pero se llama La figura Carreiro Llegó a la final intermedio Ahí está Llegó a la final intermedio En la Closura Es imposible Que se refuerce Como se reforzó A Nacional Entonces ¿Cómo llega A la definición Con poca chance? Sí Entonces la forma Que salga campeón Uruguayo Es que Se haga Con el sistema Que hace en Argentina Me parece que es el mejor Para mí Yo lo que sacaría Son los promedios Estoy para ir a hablar A Punto Penal mañana Sí, yo creo que Los promedios ¿Te planteaste seriamente Ir a un programa de debate? No, me da Pero uno tipo invitado A ver, quiero saber Porque uno está muy bien Tiene buena relación Con mucha Me parece No lo quiero decir No, pero de repente Te invitan un día A debatir de Peñarol No más ¿Un día qué? Te invitan a debatir de Peñarol La realidad de Peñarol Es que hermano En serio no No, yo lo tomo por otro lado Bueno, se habrán dado cuenta No, yo no estoy No estoy ni ahí con eso No estoy ni ahí con el periodismo deportivo A mí me Los problemas de debate me gustan A mí me gustan No, vos te gustan Ahí está, Daniel Pero él es más hincha Vos sos más periodista No, yo soy hincha también Pero está Pero ya No, no Pero no No estoy para ir a debate Ni pedo Aparte cero memoria Me pasean, boludo ¿Me preguntaste cómo salió Peñarol Hace cuatro fechas? No me acuerdo Bueno, yo Me lo agarré Perdíos, sí Perdíos el año Yo estoy seguro que voy Esto lo digo en serio Voy a punto penal A la hora de los deportes Al polideportivo Y en nombres De jugadores del campeonato Los paso por arriba todos No me hará nadie ¿Pero qué programa querés hacer? Nadie El programa de hoy Es nombrar jugadores No, no Pero tipo Pará, pará Hoy voy a hablar De los laterales del cuadro, chicos Y derecho y izquierda Después de la pausa Un bloque entero Nombrando jugadores ¿Quién gana? En el lateral izquierdo deportivo Ah, todo Peñarol y Nacional Todos los de acá Si vas en Peñarol y Nacional Nada más Es lo que importa Es lo que importa Es lo que importa Es lo que quiere el mercado Lo regula el mercado Pero después jugar Con todo respeto El partido del otro día Entre el cuadro y el señor Que todavía no hablamos Y el de ustedes ¿Cuánta gente lo pudo haber visto? No, no Fue gente Mirá que fue gente Sí, compañero Pero en realidad Vos fíjate que Por ejemplo Pasan cuatro pizzerías Entrá No hay gente mirando el partido No, quiero ver Hacés un estudio del mercado De cuánta gente lo vio Eso lo regula el mercado Olvidate No hay chance Nosotros mañana armamos un programa Serio Con fines de lucro Pagando un espacio Todo Que se llama Todo menos dos Se llama el programa Porque ¿Qué pasa? Sí, pero después Pero después se pueden hablar Y dicen No, porque Camilo Candio Yo me acuerdo que El Liverpool Si nunca lo vi No mienta Pero a mí me gustaría El programa A ver, a ver Le digo Camilo Candio Que jugó el Liverpool Contame A ver ¿Cuántos partidos jugó? Si jugaba el lateral O si No sabe No sabe Eso depende de cada uno Pero por ejemplo Me pasa Y esto lo sé En la hora de los puertos Con Oscar Velo ¿Qué pasa? Oscar Velo En las transmisiones de Tenfield Recomenta mucho Muchos partidos Pero ¿Por qué comentarista? Obvio Muchos partidos de cancha chica Y sí, obvio Tenfield Televisa todos los partidos Claro Entonces Oscar te dice Vos Yo lo tengo visto al líder Porque en este campeonato Lo vi Seis partidos Y de la B También te dice Vos Yo tengo visto a No sé A Cerro Lo tengo visto Porque hice Cinco partidos de cerro Eso sí Me acordé Decirte Hablando como es loco ¿Te acordás El Minvaca Que me dijiste Representante? Minvaca Agarró el representante ¿Sabés quién? No son ninguno Tonto ¿Sabés quién es? Curuches Yo te dije Vos tenés Un problema Muy importante Un tema muy importante Que es El día que vos te avives Ahí vas a empezar A hacer un pesito Mientras no te avives La filantropía Es para poco Deje de cortar Va, va, va Despídate, hijo La que hiciste Con el hotel Pero esa la hace vos Nomás ¿Sabés esa? Sí, claro ¿Vos qué hacés? Bueno, vos Yo le digo Escuchá Te traigo tanta gente Cuánto es para mí Pero es lo lógico Yo no pediría plata Lo que sí Ya me aseguré No, no No, no No, no El aviso El aviso está Olvidante El aviso va Y después No le pido plata Lo que sí Me aseguré Un parito para el gerente También, ¿no? Un fin de semana Con Tuti Con toda la familia, ¿no? Dani El gerente Un parito para el gerente Amigo Pórtese bien Venga Era de él Venga Tome la suya Claro Por supuesto Tiene que salir de él Pero aparte Yo le iba a mandar un mensaje A la gente No, no Pero aparte La gente Viste de pesado Dice acá Escuchá un poco Dice acá Un saludo Para la banda De los locos Acá un ciclo Viajero De Uruguay Que hoy hace cinco meses Que salí de viaje Y mando una foto Miren esta foto El señor Salió en bicicleta Hace cinco meses Que se fue a Uruguay En Chivas Bueno El que fue acá El cumpleaños Ayer de cabeza El veterano Desde Tailandia De Filipina Lo he escuchado Este señor Dice que está En este momento Dice que salí de viaje Teniendo como objetivo Ir a las cataratas Del Iguazú Vamos arriba Me acompañaron On demand En varios momentos De viaje Saludos De Kingas No sé dónde Kingas con K Y la foto Que tiene Esa gente De valor En un momento Escuchá Esta es muy graciosa Por ejemplo Gente nivel Ayer Y en un momento Uno de los capos Del banco No sé si se puede nombrar De Itaú Y los presidentes Dice Vos tenés que poner El aviso con ellos Y empezó a dar Para adelante Y el loco contento Dice En del Sol Dice Tal piña Y cosas Ah Dijo loco Y creo que están Y cuando dije El horario Dijo Que bueno que está El show Que están haciendo Ya la cambió La puta madre Dice acá Soy de Rivera Seguí un poco más Soy de Rivera Incha del Frontera Rivera Chico Nunca nos vamos a olvidar Que salimos campeones De la liguilla De la B Para el último ascenso Nadie se acuerda Pero nosotros sí Para siempre Lo que le tocó Vivir a la Luz No se lo olvidan más Los hinchas Subió No Sí Pero pará 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 No 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 Ves que Que tipo Contra Subió De la C A la B Subió De la A Bien Juega La Copa Uruguay Elimina Peñalov Ya está En la Cacha de Luz Ponen Con lo que criticás Tanto vos No No ponen Pero no se lo olvidan más Pero no te lo olvidás No es pará Pero vos Yo estoy aburrido De ir a la C Con los chicos Porque las conozco todas Y entras Y lo primero que ves Es el poste Es cuando le ganamos Peñalov Gobernacional En el estadio Me voy a sacar una foto Pará Te hago una pregunta Tiene más importancia Más mérito Te voy a decir Por ejemplo Cerro tiene Campeón de la Liguilla Con Elbarra Acevedo Mati Cabrera Sí Importante Tiene más Valor Que una apertura No 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 La apertura es mucho más importante Que una Liguilla Sí Sí Por eso Para mí Pero eso es más grande Que Cerro Bueno Acá hay alguien que dice Pregunta para ustedes Muchachos Si gana la Luz El campeonato AUF De la Copa Uruguay Igual a Central Español Del 83 y 84 Que salió Campeón de la B Y de la A Consecutivamente No Para mí es importantísimo Si ganas algo Vos Es la primera Copa Uruguay En caso de que siga Para Defensor también Pero Defensor ya tiene Ya te voy diciendo Que es un partido Totalmente parejo Ya te digo Que el año que viene El año que viene Esta Copa La definen Los grandes O los equipos Porque le van a poner De premio Una Sudamericana Y luego no van a jugar Más con suplente Y le van a poner plata Claro Le deberían poner plata El tema que los cupos Para la Copa Internacional Sudamericana Para los grandes Es poco premio Porque los grandes Van a ir a la Sudamericana Tienes salir del cuarto Al octavo Para ir a la Sudamericana Vas a ir a la Sudamericana No es nada para los grandes Tiene que haber un incentivo más Para que los grandes Se prendan Para el chico Si es un incentivo Plata Daniel me manda De grupo Pedile perdón A Rocky Balboa Y el otro 9 Que hizo dos goles No me puso nada Me puso y que hizo uno Ah pero hizo toda la Juárez Con el otro 9 No tiene nada Pero por qué no estás a favor De Rocky Balboa Me gusta mucho Erra todos los goles Abajo del arco Todos Tiene un problema enorme ¿Qué le pasó con nosotros? Era un buen favor ¿Cuánto goles lleva? ¿No fue bajo el arco? ¿Cuánto goles lleva? 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 ¿En el Clashua hizo tres o cuatro creo? Total no es 9-9 ¿No? Bueno juega mejor por afuera Segunda punto Segunda punto Pero de nueve ¿Vuelve bajo el arco? El trabajo sucio te lo hace a morir Yo tengo ganas a Rivero Llevalo Llevalo Dos goles hizo En los dos partidos Vos dice acá Pregunto ¿No estaría bueno Campeonato único Sin apertura Si no suena en vole? ¿Cómo? Campeonato largo No A dos ruedas Se corta a los grandes Se corta a los grandes ¿Vos viste que Naciono hubiese sido campeón? No Se corta a los grandes Saluda a Jose Que ayer fue el cumpleaños Ahí salió Le iba a mandar A ver Un beso grande Pidió el Barlú Dijo de parte del Ocopo del Fútbol Y descuento Bien Un saludo grande A Jose Que le iba a mandar Otra cosa ¿Nadie tiene usuario De Flow Para ver Lo descodificado Esto? Yo te lo paso ¿Si? Si, hoy lo vi Eh Hoy vi ¿Cómo tenés de usuario? Porque mi vieja tiene Flow La puta madre Yo también tengo Flow Mi vieja tiene Flow ¿Mi vieja tiene Flow? ¿Por qué? Yo tengo Flow Y porque tiene cablevisión Mira la franca Yo tengo cablevisión También tengo Flow Claro, tengo Flow Pásame el usuario Es que no sé cómo Le voy a preguntar Yo te lo paso Descodificado Si, hoy vi Lo que vendría a ser Infumables ¿Y? Si Tiene cosa buena Tiene otra que Tipo dura 30 minutos Y de 30 minutos Hay 10 que están bien Las otras 20 Vos te das cuenta Que está Que está medio chicloso ¿Viste? Cuando lo estiran Como para llenar Y vos así No pega arriba ¿Qué? ¿El problema de chimento? Claro Sí, claro Está bien Juan hace las presentaciones Sí, es lo mismo Atención Barraca Ferretería Cierro En general Tramo en sociedad anónima Fábrica de baldosas Inmobióticos De alta calidad Todo tipo de baldosas Ideal para la reparación De veredas Con autorización De la intendencia Pavimento alto tránsito Baldosas Californianas Y fantasías Además los amigos De Tramo Tienen materiales Para la construcción Alina embolsada Y peruño embolsado Distribuidores Del cemento De albañería De la marca Charrua Conocemos De los productos De Tramo En el Instagram Que es Arroba Tramo Guión bajo S Y siendo la web Tramo Imprenta Imprenta Nakadi Y descubrí Todos nuestros Trabajos Vos lo soñás Nosotros lo realizamos Si querés comunicarte Además con nosotros Hay Whatsapp 095131003 Así que si querés Todo el packaging De fuera de lugar El programa de Adrián Que va los viernes 22.30 En vivo Por Edrúcula TV Imprenta Nakadi Si señor Fábrica de pastas Artesanales Para el Acción Acción ¿Querés cumplir A Damián Descano? Si Hay que bajarle Un par de tonos Fábrica de pastas Miralo Miralo Lo viste Son pícaro Son pícaro Si Un par de tonos Abajo Que drago Todo Fábrica de pastas Artesanales Acción Acción La tradición En tu mesa Rabi Cardinal TV DirecTV 200 palos Fábrica de pastas Artesanales Palermo ¿Parelito? Fábrica de Bueno Dale Dale Hace unas 2 y pico La mañana 2 y 20 Vos estás bobeando Dale Fábrica de pastas Artesanales Palermo La tradición En tu mesa Rabioles Sorrentinos Gnocchi Tallarines Y todo en pastas Frescas ¿Lo tenés Adónde Vichy? Acción Acá mirá En fábrica de pastas Artesanales Palermo Isla de Febles 1350 Aquí nacido Julián Weich Que cerdo que son El teléfono De los amigos De los amigos Atención, que fábrica de pastas artesanales Palermo. Después me hace un broma de paralelo porque conoce todos los piques. ¿Por qué? Ya se metió con los reidores de acción. ¿Qué puso? No, porque después me voy para atrás de WhatsApp porque ahora estoy con otro WhatsApp. Les decía, fábrica de pastas artesanales Palermo. La tradición en tu mesa. Rabiores argentinos, ñoques, tallarines y todo en pastas frescas lo tenés en Pastas Palermo. Isla de Flores, 1350, Quinaquido. El teléfono es 094-593-069. 094-593-069. El pedido con tu pasta de salsa de elección llega hasta donde vos estés. También contamos con una gran variedad en rotis, haría y ensalada, bichis. www.pastaspalermo.com. La tradición en tu mesa. En un buen asado, una pa' acá. Corte. En una pa' acá. Llamame, mi moza. Te invito a una pa' acá. Llamame. Corte. Hermano, te invito a una pa' acá, María. ¿Qué es una pa' acá? Es un buen asado, una picada que no puede faltar. Los productos de los dos Carlitos. Longaniza, salames, bondiolas, mortadelas, panceta humada y los mejores chorizos del país. Pedilo así. Los dos Carlitos. Y saludos grandes a los amigos de CP Neumáticos. A Bruno y a toda la gente de Central de San José. Que hoy se coronó campeón de la Supercopa. ¡Oh, verdad! Le ganó tu cuarembó. No sé qué Supercopa. Juega el campeón de la C contra el campeón de la Liga del Interior. ¿Cuándo es la finalísima, Vichy? Domingo, 16 horas, Estadio Centenario. Va a quedar grande. ¿El que viene? Creo que se va a cambiar igual para el Vier. No, no, no. No se cambia. Domingo, 16 horas, Estadio Centenario. Estoy pa' ir, ¿eh? Yo voy. De esta voy. ¿Defesor Lalú? No, Vichy, hay que ir. Vichy, tienes mucho pa' perder y poco pa' ganar. Me gustaría que fuera en el Vier. ¿No fuiste a la del Potencia ya con eso? ¿Escuchá, merece que sea el Vier. Porque yo soy hincha. Claro. Carro pa' el Viera. Y el Vier te da un poquito más de color. El Potencia sos socio fundador. Bueno, y soy hincha de Pesos Sporting. ¿Cuánta gente puede llevar, Lalú? No, yo iba a... Tienes un... 500 personas. Pero es un partido pa' que ha hecho más chico, ¿no? Sí. Le gané siempre con Platencia. Escuchá, Germán. Es un partido pa' que se juegue en el Viera. Sí, claro. Es divino. En el Estadio queda re... Tengo sensaciones encontradas en ese partido. No, no quiero que ganen ninguno de los dos. Bueno, qué raro esto, ¿no? Bueno, no te cae bien la luz. Te sacaba vos. ¿Qué jugó el Elisari? Y mirá que soy Danubio a muerte. Es bueno ese. El mejor de trajeros fútbol. Y Vici no es que lo me quedaría bien. ¿Qué te dije yo que te tenía que traer? Elisari ese lo tiene que traer Peñalol. El primer juego que quería que traje la defensa del... El coso fue Elisari. Elisari tiene que traer Peñalol. Vamos a terminar con la gondola esta. Vamos a hacer una tanda. A la vuelta, quiero que compartan conmigo. Y vamos a hacerlo entre todos. Yo ya lo hice y ya lo mandé. Porque hoy no está en el gran juego de Adrián porque Adrián no está. Claro. Y no se puede hacer por contrato. En realidad tengo acá y quiero que armamos un pequeño debate entre todos. En vivo. Porque tengo una encuesta, vi una encuesta del observador. Fútbol 100. Fútbol 100. La hice y la mandé. Viene con un montón de preguntas. Claro, bien. Ah, el Fútbol 100. Incluso después te publica el diario y te sale Daniel Richard. Sí, claro. Me gustaría que diga loco por el fútbol. Donde diga la hora de deporte y no te esperas más. No, no. Me la mandaron Daniel Richard y dice. Y vos me la mandaron. Yo ya la mandé. Pero quiero, entre todos, a ver si estamos de acuerdo con lo que puse y lo que hubiese puesto cada uno de ustedes. De jugadores. Sí, viene con un montón de ítems. Mejor extranjero, mejor lateral, mejor volante. Mi vaca va, ¿no? ¿Eh? Vos sabés que yo te... Pará. Quería que haces el desaviso. Pará. Vos sabés que el otro día hice el ejercicio ese que nos encanta hacer, que es leer la mugre de la gente que tira en Twitter, ¿no? Sí. Los comentarios a Godín que puso algo así como, va, el último... esfuerzo para lo que se viene. Se postuló solo. Para lo que se viene. Claro. Se está postulando solo, o sea, está metiendo la presión. Él sabe que va. No, va. Él sabe que va. Él sabe que va a ir. Bueno, voy a... Los comentarios. No había uno a favor, ¿eh? No, uno. Mirá que siempre hay, tipo, dos que tengan para adelante, seis para atrás, dos para adelante. Lo que pasa es que a la gente le causó rechazo que se postule solo también. Y hoy salió a hablar Alonso y dijo, le pusimos el GPS y nos pone contentos que esté bien. Lo va a llevar. Pero no necesitaba un GPS, jugó un partido solo. No, está clarísimo. Y el partido que juega lo pone de onda el cacique Medina. Sí, claro. El último te pongo pa... El que no está bien es Cavani. El tema de esa plaza del jugador que va para... porque es el último mundial y no llega bien, está medio mal, es un válido. Claro. Y tenés Cavani, tenés Godín. El Cheva Sosa. Cáceres. Cáceres. El Cheva Sosa. El Cheva Sosa. Molera. ¿Cómo no va a...? No, pero Molera atajó y ganó un clásico. Estamos hablando de que uno de los... Los goles de Icardi. Uno de los arqueros tiene que ser Mele, ¿no? ¿Estás me acuerdo? Sí. Sí, claro. Aparte tenés que preparar un arquero para... Yo me parece que Mele se lo come a Sosa. Pero pará. El día que salió Falcione a decir que a Sosa lo ponía porque... Yo no lo quiero a Sosa. Pero ahí me la bajó. ¿Y te gana el puesto el otro, el suplente? No quiso venir a Mele. Mirá lo que te estoy diciendo. Mirá, mirá. Mirá lo que te estoy diciendo. Si Araujo estaba bien, lo lleva a Godín. Ahora, pero sabiendo que tenés a tipos Rengo, no llevé a otro Rengo más. Lo va a llevar. Por liderazgo. Sí, pero pará. Lo va a llevar a él. Lo va a llevar... A Josema que se jode. No, no, pero Josema es joven. Pero pará. Lo lleva a Godín. Lo lleva a Muslera. Lo lleva al pelado Cáceres. ¿A vos decís lo que es? Obviamente, lo lleva a Cavani. A Suárez que el pelado va. Ahí te comen los cuatro lugares. Sí. De 26. Sí. El tema es... Es un montón. Sí, está bien. ¿Vos viste lo que hizo Toni Kroh? Pero pará. Todos hablamos lo mismo. Todos decimos lo mismo. Todos opinan más o menos en la misma línea. No es bravo, bajarlo. Pero yo tengo una cosa. Te hago una pregunta. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que Alonso se va a pegar un tiro en el pie? No me esperas un tiro en el pie. No. Si los lleva es porque él ve cosas como técnico que nosotros no estamos viendo. No, que lo ponga el cuerpo técnico. Después que nosotros lo podamos cuestionar y sí. Desde el lado venimos y lo cuestionamos. Seguramente le decís vos. Soy el técnico que va a dirigir a Uruguay en el Mundial con grandes chances. Que si me va bien voy a quedar en la selección y supongo que él debe querer quedarse en la selección. Yo no creo que él se autoboycote a él mismo. Ahora, te marca la personalidad si deja alguno afuera, ¿no? ¿Eh? Te marca la personalidad del tipo, ¿no? Por eso. Entonces el tipo con la personalidad que tiene Alonso, si los lleva es porque él está viendo cosas que nosotros obviamente no vemos y no sabemos. Yo para mí iba a meter un par de bombazos. Tiene la personalidad suficiente. A mí el otro día le voy a dar la bombazos. Dejar gente afuera, digo, ¿no? De los referentes. El que se puede meter, que el otro día le escuché a la conferencia y habló muy bien, es Rogel. Yo no lo tenía. No, yo tampoco. Está dulce. Pero habló bien y dijo vos, la verdad que nos... Sí, pero a mí tenía que ir como remando dulce de leche. Ajá. Bueno. CP neumáticos, o sea, alineación, balanceo, centricento y mecánica. Increíble que no llega el batón álbum. Venta de neumáticos, ni baterías. Todas las marcas. Te esperamos en propios esquinas MOL, que de lunes a sábado. El teléfono 2357 4747 o el WhatsApp 098 145 120. El Instagram, arroba cp.neumáticos. Así que saluda a toda la gente de San José y a la gente de Central ahí que salió campeón hoy. Y obviamente a Bruno y toda la gente de CPN. ¿Salió Central de nuevo campeón? Sí, sí. Dormir, ¿eh? Porque una cosa es dormir y otra es descansar. En Dormir te aseguramos el mejor descanso, la línea más amplia de colchones y somiar. Dormir es a donde queda, Yuri. ¿Dónde? En Avenida Itali, Ricaldoni. Atento a la promo, bicho, vos que me preguntabas. 30% de descuento en colchones y somiar. ¿Vos qué le querés cambiar con Brenda? Más 10% extra con la tarjeta de crédito de Scotia Bank. www.dormire.com.uy El abrazo grande para los amigos de Dormire. En Mundo Electro podés encontrar todo lo que buscás. Desde tu moto soñada hasta el último modelo de celular. Desde un Smart 65 pulgadas. A esa notebook espectacular y todo lo podés pagar en cuotas. O tarjeta de crédito que te las gestiona del momento. 097-389-075. www.mundoelectro.com.uy. Visita su segunda casa en el Shopping de las Piedras, nivel 2. Mundo Electro Digital, donde todo encontrás absolutamente todo. En tecnología, en Artiga 767. Dali, seguimos con la imprenta, ¿sí, no? ¿Eh? La imprenta, sí. ¿Impretan a Cádiz? A morir. Vive y lucha, porque le vamos a mandar a hacer unas tarjetitas. Sí, no pasa nada, olvídate. Son crack, ¿inventan a Cádiz? Para repartir los eventos. Sí, señor, claro, sí. Los semáforos, los semáforos también. La garantía de alquilerse es la de Porto Seguro. Sabés que tengo algo importante, Vichy. ¿Qué? Es la que más te conviene. Y vos me preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué, Jory? ¿Por qué, Vichy? ¿Por otra casa? ¿Por qué? Porque se tramita fácil en el día y además podés pagarla en cuota. Además, incluye sin costo asistencia para el hogar. Por ejemplo, sos un inútil como yo, no sabes cambiar un cuerito de la canilla. No, pero no solo por eso. Se te cambia una colilla de calefón. Bueno, emergencia a las 24 horas con los amigos de Porto Seguro y llegan a la puerta de tu casa y te solucionan el problema. Informate de todo esto y mucho más en la web www.portoseguro.com.au y si no, en el teléfono 2709-3333. Consultale a tu corredor y si no, a tu inmobiliaria de confianza que te va a asesorar que la mejor garantía de alquiler es la de Porto Seguro. Escuchá, antes vivían la ley. Ahora, después de mediarte, ahora viven en canal, ¿eh? ¿Sí? Mete estado, ¿no? ¿Sí? Y no, yo todavía no metí un estado de día y de la noche estaba ahí en el canal con... Ah, no vi. No, no lo vi, no lo vi. ¿Lo viste? No, no. ¿El lunes de noche? ¿Estado de qué? Claro, como que estaba en el canal ahí, no lo viste, en la oficina de... Ahora hay ahí, en el nuevo lugar, ¿no? Sí, hay que buscar siempre un lugar donde parás. Es para mí que se agarró la alergia ahí. Los Funkos, ¿eh? 100% originales, las figuras de Super Mario Bros, los Pokémon, los Star Wars y mucho más en Uruguay los tienen los amigos del Collective. Collective. ¿Señor, el Funko del Mundial, no? Sí, señor. Así que bueno, estamos atentos. Además, bueno... Es más, pará, déjame decirte algo. Como venía medio atrasado, el Mundial está por arrancar, hablé con Juacito y me dice, vos, los Funkos de los jugadores de fútbol, que vienen medio atrasados, tengo que venir por barco. Me calenté. Los pedí por avión. Van a llegar más rápido. ¡Opa! Vamos a tener uno acá. Así está el Collective. Está fuerte, queda miedo. ¿Vamos a tener uno acá? Sí. Qué grande el Collective. Así que bueno, para ver todo eso, además, todo... El de Godina hace como una carreta. ¿Ves? Si hicieran Funko tipo humorístico, sería más divertido. Le compraría más gente. ¿Podés hacer un Funko tuyo, ahí, con el pelito? Podés hacer personalizado. Bien diguito. Miranda. Bien, ¿no? Sí. Está creciendo fuerte. ¿Viste? ¿Viste lo mismo? Mesioterapia de Michael Hurt. Un saludo, Miranda, digo. ¿Eh? Cuatro de una, ¿no? ¿Qué dice el bicho? No entiendo nada. No, no, no. Ponelo arriba. Se siente ahí, parece Adrián, viste. No, no te puedo deposear aire. Dale. El mismo color que el tuyo. Se ve que eso viene... No, no viene... ¡No! ¡El Michael Hurti! ¡No! ¡No! Ni una cara. No, claro. Y el pelo sin... El mismo pelo. El mismo pelo. ¿Para todo el mismo? No, como para todo el mismo es el tuyo que te planta. Pero no, alguien no sea malo. Ah, pará. El otro día... Sí, no te entra de otro. Escuchá. No te entra de otro. No se puede. ¿Viste los colores? ¿Eh? No, boludo. Porque en la nuca no hay cana. Y te sacan de ahí. Escuchá, pará. El otro día, te iba a decir eso. Me escribe por... Es la camiseta de Misiones. Bueno, escuchá. El otro día me escribe... No sé, iba por Instagram. Y me dice, che, Dani, estaba pensando ahí lo de Michael Hurti, no sé qué. Vos, este... Lo que pasa es que yo averigué en otra clínica, me dice. Y me dice de la clínica donde fue el precio. Sí, sí, lo sé cuál es. No es recomendable. Y le dije, mirá, amigo. ¿Vos querés de verdad? ¿Lo viste? Le dije, ¿vos querés de verdad? Sí. Vos, compará, le dije. Me dice, pásame el teléfono de Michael Hurti. Así me gusta, señor. En Michael Hurti. ¿Cuándo hacemos la piscinita? En abril. ¿Sí? Sí, sí. Ahora no, porque viene la playa. ¿Se te ha acordado? Sí, es la torre, la abril. Yo voy a ir, me parece. Sí, porque antes de quedar como el polaco Bastia. ¿Te podés hacer un trago acá, chiquito? Sí, pero que me haga un cerquillo, me tapo la cara. Bueno, ya un milagro no va a ser. ¿No me crees el cerquillo así, vos? Sí, bueno, el cerquillo, pues, para adelante. Y por eso te digo. Bueno, pero cambiando de tema, les mandamos un saludo a los grandes amigos de Colectivos, que lo pueden visitar a través del Instagram, arroba collectibles.uy, o a la página web, www.colectibles.com.uy, o visitarlo en cualquiera de las casas. La clásica, en Vázquez, 14, 18, casi 18 de julio, también en el Costa Urbana Shopping, en el local número 15. Colectivos, figuras que cuentan historias. Le quiero mandar un abrazo grande a Rubén, entrenador personal. Ah, pensé que explica. No, Rubén de Lenaide, que me está entrenando acá, pero llego al mundial del año que viene. ¿Al del año que viene? Sí, al sub-20. No, este, Rubén, que siempre escucha loco por el fútbol, es fanático, le mando un abrazo grande, pasó dieta, pasó entrenamiento. Te lo voy a recomendar, Daniel. Te mata. Ya si me matan, ya si me canso. Ya no me gusta. Si la dieta no tiene dulce de membrillo, lo voy a hacer. Si la dieta no tiene dulce de membrillo, lo voy a hacer. Y quedó muy contento, claro, obviamente, ¿no? Labura ahí y es personal, cobra parte, ¿no? Claro, es un personal. Y como le conseguí para venir a la sala de acá, el que lo notaba en una lista, me pasó lo, me lo hizo el coso grande. Conseguí la lista de nuevo porque te pasa un guiso, un guiso de lenteja a las 3 de la mañana. Y acá vos, decíle a Michael Ger que hable con lo de colectivo y que hagan fungos con pelos desmontables. Sí, claro. Daniel, la calle, algo. Bueno, había, ¿te acordás? Los Playmobil se les sacaba el pelito y se lo ponía. Ah, pará, me preguntan acá, es verdad. Si Robert Moré fue a Michael Ger. Sí, obvio. Simple Mortal. Tenés que andar de gorro un par de veces. La remá. Sí, la remá. Pero ir a la tele y que se te note. Pero, ¿verdad? Se le nota a nosotros, en mi caso, que yo me lo hice, sé cuando alguien se lo hizo porque me pasó lo mismo. Si no, parece que es una alergia. Es una alergia recta, sí. Y ustedes se dan cuenta porque como vivieron al lado mío todo el proceso y conocen gente que se lo hizo, lo identifican. Pero la gente que no sabe no se da cuenta. No se da cuenta. Te digo porque, por ejemplo, a mi vieja le digo, ah, mirá, fulano se lo hizo. Ah, no me di cuenta. No tiene idea. Claro. Nosotros nos damos cuenta porque estamos, ¿entendés? En este mundillo. ¿Vos hablaste de aguas y piscinas? Sí, claro. Aguas y piscinas. Vendemos e instalamos piscinas. Hablando de medical care. ¿Eh? Hablando de medical care. Sí, señor. Les decía que vendemos e instalamos piscinas. ¿Dónde? En aguas y piscinas, obviamente. La misma calidad de servicio, ahora también aplicada a la instalación y reparación de piscinas. Somos aguas y piscinas. Tratamiento de agua y potabilización. Daniel, ¿por qué preguntabas? Sí, señor. Tranquilidad para vos y toda tu familia. El celular de los amigos de aguas y piscinas. Es 092-400-231. 092-400-231. La web es aguasypiscinas.uy. En Instagram y en Facebook somos aguas y piscinas. Estudio Contador Roberto Russo. Te asesoran todo lo necesario para comenzar tu emprendimiento personal. Cualquiera sea el rubro y en cualquier punto del país. No tenés idea de cuándo pasás a factura electrónica y cuáles son los inconvenientes que vas a tener. En Estudio Contador Roberto Russo. Te asesoramos en todo lo necesario para ello. El email es info.arroba.estudiorruso.com.uy y el teléfono 2-403-1145. El saludo grande a los amigos de San Freddy. Sí, claro. Como siempre, de martes a domingo siempre abierto y bueno, con el menú semanal. El finito con peto con guarnición. Más bebida y poste. ¿Cuánto, Germancito? Y 150 pesos. Ojalá. 735. Bueno, un poquito menos. 300 pesos. ¡Ey! Unos crasos. Así que bueno, Inglaterra Funes, Esquina, Escudar, Núñez. Bueno, como siempre, miren esa imperial chile pizza. Las mejores pizzas también que tienen ahí en la zona de la Blanqueada. Lo tenés en San Freddy. Número de teléfono 096-302-951 o al 248-30033. Hasta la 1 de la mañana, los amigos de San Freddy. Ayer pasé con mi hijo por ahí y le dije, mirá, en este local se come muy bien. Y le dije, ¿qué es San Freddy, papá? Aos pizan locos por el fútbol. Atención a los oyentes de Locos por el fútbol y por qué no también a los mismos de Locos. Seguramente no está 100% confirmado, pero un 85% se puede decir que sí. El último programa de Locos por el fútbol del año lo vamos a hacer en vivo, en horario especial seguramente, en la sala Magnorio. Van a poder venir a presenciar, obviamente va a ser un sorteo, ¿no? Porque solamente entran 200 almas, ¿no? Sí, sí, más o menos por ahí. Pero bueno, va a salir obviamente al aire por la 99.5 del sol, pero van a poder venir a ver el último programa donde van a sonar bandas en vivo, van a venir invitados, show de Yuri que les habla, Daniel que va a hablar de fútbol, Adrián que va a hablar del programa de la tele, va a haber de todo, bicho, va a hacer un Street Tips. ¿Todo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No me acuerdo el día, pero es el sábado, creo que 16, 17, sábado 17 de diciembre. Todavía no está confirmado, pero hay grandes chances. 85% ya lo tengo cerradito. Bueno, señores, Matebón, todo para el mate, en un solo lugar, ¿dónde? En Matebón, www.matebón.com, esa es la página web en Twitter, en Instagram, arroba bymatebón. Matebón que queda en Teófilo Collazo, 26, 23, esquina Restauración. En Facebook lo encontrás como Matebón, todo para el mate, mate, matera, yerbera, bombilla, de plata y oro, de alpaca, de acero inoxidable, mate de forrados en cuero, pilo grabado, tallado, regalos empresariales, todo lo que tenga que ver con el mate, sus accesorios y adminículos adyacentes, todo lo encontrás en Matebón. Y un mensaje que quiero leer que dice, DRX campeón mundial de LOL, por primera vez en su historia derrotando al T1, del legendario Faker, se lleva 2 millones de dólares, es verdad, hoy estaba la final del LOL, la transmitían por Twitch, relataba Ibai, la cantidad de gente que había. Ibai empezó a hacer dieta, ¿viste? ¿Sí? Arrancó el lunes. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Eh? Es para su show, Juli. No, para hacer show, aparte con un tema de salud. ¿Está para un tema de salud? Bueno, pero lo hacemos. Un tema de salud, está muy borroto esa botija. Pero arrancó el lunes. Bueno, pero fíjense, la estaban transmitiendo por Twitch, yo entré dos minutos a verla, la cantidad de gente que había, la cantidad de gente que había en la competencia, la cantidad de gente que había en las tribunas. Es un mundo que nosotros no nos imaginamos, estamos muy lejos de eso. ¿Vamos a la pausa? Dale. Locos por el fútbol. Si no pagaran el espacio, ni pisaban la radio. Distribuidora Deli West, el mejor servicio en frutas y verduras de excelente calidad y al mejor precio. Hoteles, restaurantes, parrillas, residenciales, sanatorios y más. Y ahora con la nueva novedad de Deli West Hogar. Te llevamos lo que necesites a tu casa. Contáctanos al 098-257-657. Y ahora también, en Pedidos Ya, vos quedate, que nosotros vamos. Atención Barracas, ferreterías y obras en general. Tramón S.A. Fábrica de baldosas y monolíticos de alta calidad. Todo tipo de baldosas. Ideal para reparación de veredas con autorización de la Intendencia. Pavimento alto tránsito, baldosas californianas y fantasías. Además, materiales para la construcción. Arena embolsada y pedregullo embolsado. Distribuidores de Portland y cemento de albañilería de la marca Charrua. Conoce más sobre todos nuestros productos en tramón.com.uy o en Instagram arroba tramón guión bajo S.A. Teléfono 2525 5716 o WhatsApp 094-488-826. Tramón. Calidad en nuestros productos. Camino Carrasco 4735. Tu vehículo se merece algo así. CP Neumáticos. Alineación, balanceo, lubricentro, mecánica, venta de neumáticos y baterías. Todas las marcas. Te esperamos en propios esquina Molke de lunes a sábados. Teléfono 2357-4747. WhatsApp 098-145-120. Instagram arroba CP.neumáticos. CP Neumáticos. Tu vehículo se merece algo así. Llama Sagrada. La santería y velería más importante del país está en Fernández Crespo, casi Uruguay. Llama Sagrada. Velas de todas las formas y tamaños para eventos y celebraciones. Esencias de aromaterapia, artículos de Feng Shui, insumos para que fabriques tus propias velas y jabones artesanales, hierbas medicinales y complejos arrobales pampeana. Llama Sagrada. Servicios 5 de Abril es la solución de mantenimiento a tu casa, edificio o empresa, trabajos de electricidad, sanitaria, carpintería, albañilería y trabajos en altura. Además, contamos con servicios de limpieza, portería, alarmas, cámara y videovigilancia. Teléfono 093-551696. Web Servicios5deAbril.com. Servicios 5 de Abril. Solución a tus problemas. Imprenta Nakadi. Siempre deseando darle la mejor impresión. Especialistas en packaging, bolsas y todo tipo de trabajos de imprenta. Seguinos en nuestro Instagram Imprenta Nakadi y descubrí todos nuestros trabajos. Vos lo soñás, nosotros lo realizamos. WhatsApp 095-131-003. Cerrajería y Herrería Extrema Seguridad. Todo tipo de llaves, doble paleta, automóviles, chalet y multipunto. Además, cambio de combinaciones, apertura, reparaciones y control de accesos. Servicios mensuales. Emergencia a las 24 horas a través de los teléfonos 2628-6940 o 096-141-281. Ubicados en Buceo, Ramón Anador, esquina Andrés Aguiar. Cerrajería y Herrería Extrema Seguridad. Llegamos a todo Montevideo. Levantarse temprano, desayunar, bajar tres pisos, salir, ir a danza, volver, abrir el local, encarar, cerrar, hacer compras, llegar, subir tres pisos, estudiar, descansar y repetir al otro día. Si vos no parás, el nuevo Rexona tampoco. Nuevo Rexona 72 horas. Máxima protección, ahora por mucho más tiempo. Rexona no te abandona. Machado Neumáticos, te esperan Marcelino Sosa y Marcelino Bertelos. Alineación, balanceo, lubricación, neumáticos de todas las marcas, baterías, un espectacular showroom de llantas de alineación exclusivas y el mejor servicio de tren delantero. Frenos y suspensión, llama al 2208-2524 o ingresá al mundo de sorteos y novedades de nuestro Instagram, machado-neumáticos. Es el vino que le gusta a todo el mundo, el vino que se toma por gusto. Vino Tres Palmas, vino Tres Palmas y viene el tinto, tinto, blanco y el mejor rosado del Uruguay. El vino Tres Palmas, el vino que se toma por gusto. Palmas, 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 vino Tres Palmas, 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 vino Tres Palmas, el vino que se toma por gusto. Si estás en Fonasa y tu cédula termina en cero, podés afiliarte al Círculo durante todo octubre. Cuando tengas que elegir dónde cuidar tu salud, somos socios. Asegurá tu salud con más y mejores beneficios. El trámite es simple y no tiene costo. Conocé más en circulocatólico.com.uy o llamando al 1870. Círculo Católico, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Todos somos garantía de algo. Cuando Jorge cocina, es garantía de romperse la boca. Cuando Tincho se desmarca, es garantía de gol. Y Mariana, cuando sube al escenario, es garantía de diversión. En Portoseguros, somos garantía de cobrar el alquiler. Garantía de respaldo, garantía de simplicidad y garantía de beneficio para todos. Porque en Portoseguros, somos tu garantía de alquiler. Sin costo para el propietario y con trámite en el día. Garantía de alquiler de Portoseguros. La primera garantía de alquiler que pensó en vos. Prepará el verano con aguas y piscinas. Compra tu piscina nueva con Itaú en 24 cuotas o restaurá la tuya. Somos aguas y piscinas. Mantenimiento, potabilización y calefacción más eficiente con bombas de calor para casas y piscinas. Búscanos en redes sociales o en aguas y piscinas.uy En una galaxia muy, muy lejana encontrarás... Olvídate. Ya no tenés que ir a una galaxia muy lejana para que tus figuras favoritas estén con vos. La fuerza te acompañará con solo acercarte a Collectibles. Personajes y superhéroes de las marcas Funko, NECA, McFarlane y Hero Clicks los encontrarás en nuestro local en Basques 1418 o ingresá en la web collectibles.com.uy Collectibles. Figuras que cuentan historias. Fábrica de pastas artesanales Palermo. La tradición en tu mesa. Ravioles, sorrentinos, ñoquis, tallarines y todo en pastas frescas lo tenés en Pastas Palermo. Isla de Flores 1350, Esquina Ejido. Teléfonos 2-900-1565 o por WhatsApp al 094-593-069. El pedido de pasta con tu salsa a elección llega hasta donde vos estés. También contamos con una gran variedad en roticería y ensaladas. pastaspalermo.com La tradición en tu mesa. Aprovechando que se vienen las Olimpiadas, hoy voy a hacer un informe sobre las Olimpiadas. Si no se vienen las Olimpiadas. Entonces no hago el informe sobre las Olimpiadas y hago uno de boxeo. ¿Hay algo de boxeo en la vuelta? Es increíble. ¿Qué vamos a hacer? La Mesa de los Galanes. Reduzca costos y aumente su eficiencia operativa. Tecnología de vanguardia para su industria. Módulos inteligentes de almacenamiento. Máquinas envolvedoras de pallets fijas y portátiles. Automatice y economice su empresa. Conozca nuestros productos y pida asesoramiento. www.demate.com.uy Demate y Asociados 2412-5358 Kiwi La mejor papelería de Montevideo Juguetería, librería, encuadernados Fotocopias láser, color Revelados digitales Plastificados Y más de 60 modelos de agendas para elegir Juan Ramón Gómez 2707 Esquina Garibaldi Telefax 2480-0445 ¿Viste Rosendo que ahora está de moda la verdura en la parrilla? ¡Mira vos! Te meten berenjena calabacín zucchini ¡Ah, mira vos! Por suerte al ladito nunca faltan los chorizos ¡Y los dos carlitos! ¡Me imagino! ¡Ah, eso sí! A mí no me meten cualquier verdura ¡Que no te metan cualquier verdura! Chorizos de los dos carlitos son algo diferente En Mundo Electro podés encontrar todo lo que buscás desde tu moto soñada hasta el último modelo de celular desde un Smart 65 pulgadas a esa notebook espectacular Y todo lo podés pagar hasta en 14 cuotas en pesos con tarjeta o con crédito que te lo gestionamos en el momento Estamos en Las Piedras y llegamos a todo el país Búscanos en Facebook o Instagram Mándanos un mensaje por WhatsApp al 097-389-075 o encontrarnos en mundoelectro.com.uy Y ahora también en Las Piedras Shopping nivel 2 Carnicería ¡Qué locura! Te esperan General Flores 3319 Esquina Luis Alberto de Herrera Teléfonos 2-200-8180 2-204-5594 Locos por el precio Locos por la carne Locos por la calidad Carnicería ¡Qué locura! Locos por el fútbol Un ejemplo a no seguir Un ejemplo a no seguir Un ejemplo a no seguir Voy a bucear hasta el fondo del mar Esa hermosa ciudad que una vez se me hundió Quiero cruzar esta actual realidad Quiero cruzar de la mano con voz Quiero zafar del estado el consumo el mercado del tiempo se entra en el reloj Quiero saber si me sirve pensar Quiero saber si me sirve ser yo ¿Y tu postura cuál es? Tener algo de humildad Saber decir si está bien Saber decir si está bien Quiero bailar entre el odio y la paz en un punto neutral a puro corazón Quiero salir a perder y a ganar Discutiré con tu Dios y mi Dios Quiero saber si la culpa es de todos o son unos pocos que siembran terror Voy a buscarte hasta reventar hasta que el cielo se nos parta en dos Si tu postura ¿Cuál es? Tener algo de humildad Saber decir si está bien Saber decir si está mal 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 Saber decir Saber decir si está mal 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 Saber decir Saber decir Saber decir si está mal Saber decir si está mal Saber decir si está mal Saber decir Saber decir ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo puede ser que le siga a Rando y a Bengochea y siga en el cargo? ¿Cómo no se le da a un tipo inteligente como Bengochea? Porque tiene la gente en contra. Es increíble que un tipo que fue íbolo como jugador Pero por ejemplo, a Leo Ramos ¿Lo lleva Bengochea o lo lleva Rubio? Los dos. Pero en realidad no sabemos porque Bengochea no sale a hablar. En forma de respaldo. El otro día un gran amigo con el que estuve charlando un largo rato me hizo una cosa que le dije tenés razón, porque yo le decía esto mismo y cuando hablo de un gran amigo el chiquito Fabián Bertolín estuve con él el otro día y me lo crucé a mi vecino estuve un rato largo hablando con él La nena juega al hockey Juega al hockey, la Tora Por si no te viste cuenta La Tora, es un cara la Tora Sí, sé que anda bien porque Anda volando atrás de Uruguaya Bueno, escuchá La cuestión es que me pongo la con el chiquito y me dice Sí, Vito, que vos hiciste de mí Estás loco, vos te van a matar No sé qué Y digo Ah, chiquita, ya te hice un rato Me dice No, me dice Pero yo le hice esto mismo Vos, la gente no tiene memoria Y se olvida Se olvida que el año pasado Julio, Rubio, la Ría cantando Roto Era un fenómeno Y la gente lo aplaudí Roto Y la Ría Pero digo Después Medio campeonato Y la gente La Ría no sabe nada Me dijo Para que vos tengas claro una cosa Empeñarol Para que vos tengas claro una cosa Claro Empeñarol Empeñarol ¿Cómo le dio a comer, chiquito? Me decía Empeñarol Y en Nacional de Me Pasa Fletaron a Damiani Y no lo quieren ver más A un tipo que le hizo un tallo Bueno Cien años Claro, vos sos hincha nacional Por eso lo querés a Damiani No, no, no Juan Pierdo Damiani Bueno, está Pero Juan Pierdo Damiani Le la cuesta a Damiani Cien años Es un estadio que no pagó ¿Ves qué es un estadio? ¿Me hacés calentar al final del programa? ¿Pero qué me estás hablando? Yo también hago un edificio Y no lo pago ¿Pagálo vos? Anda a cagar, Daniel Anda a cagar Dale, Daniel, dale Ese predio no se hiciera a él No, no lo voy a defender No lo voy a defender Dale, Daniel Lo que quiero decir es una cosa La familia Dale, Daniel La gestión la hizo él No me hagas hablar de la familia ¿Sabés cuántos pasaron cien años? Cien años Porque Peñuelo tiene un estadio Por favor Y la gestión del estadio Y la obra la hizo Damiani Y en Peñarol Ahora es mala palabra Damiani ¿Qué me viní con la estupidecia Hasta el domingo Juegos los dos en el estadio centenario? Sí Pero es lo que te quiero decir ¿Qué me hagas de Damiani? ¿Qué te pensás? ¿Que le prestaba plata gratis a Peñarol? La gestión la tenía que hacer alguien La hizo él Alguien tenía que hacer la gestión ¿Y quién la paga? La pagará Quien tenga que pagar un nuevo ser ¡Ah, qué vi! ¡Ah, está fenómeno! No sé quién Pero alguien lo hizo Mirá ¿Alguien lo hizo? No lo hizo nadie Ningún presidente de Peñarol No me quitaba el soñón Lo hizo Damiani No me quitaba el soñón en el estadio Entonces me decía chiquito Con justa razón O por lo menos me pareció Vos En Peñarol Hoy Damiani Es prácticamente mala palabra Sí, claro Lo saben ahora Y claro Y fue el que le hizo el estadio Entonces A partir de ahí A ningún presidente de Peñarol Le van a reconocer nada ¿Te va bien? ¿Es un fenómeno? ¿Te va mal? Pero yo te lo recoloco Si lo terminás de pagar Lo terminan de pagar otro Sí, claro ¿Y cuál es el mérito? Y el mérito es Alguien inició la gestión Que en este caso fue Juan Pedro Y sí Por algo pasaron 100 años Germán Y nadie lo hizo ¿Y sabés cuántos años? Desde que yo soy chico Se escuchaba que Peñarol iba a ser un estadio Que Peñarol iba a ser un estadio Que se iba a quedar con el charrúa Que estaban buscando un preio 20 años hablaron del estadio de Peñarol Y el único que vino Y lo concretó y dijo Lo vamos a hacer acá Después te pegó a Gustavo ¿Vos la sacase No lo conseguirás un estadio? Y no Y no Y me ha quedado a mil partidos La sacase Además Alguien era así No, tampoco El que está quedando cheto Es el El que está haciendo ahora El parque hasta que no se agrandó Era una cancha Era una cancha Sí, sí, era una cancha Sí, sí ¿Vos cómo es que se llama? Dos bandejas de una cancha Me sale el car y no es el car ¿Cómo se llama? Dos bandejas de una cancha Dos bandejas de una cancha Germán Qué buena definición Germán, dos bandejas Es una cancha Escuchá, ¿cómo? Depende de qué bandeja Acá no hay ninguna No hay ninguna Que no hay bandeja ¿Cómo no? Y salgo ¿Cuál es el mejor estadio del país, Daniel? Y yo creo que también de siglo Fui dos veces ¿Cuál es el más cómodo para ir? Más cómodo para ir El estadio centenario ¿En cuál se ve mejor el fútbol? Ah, en varios ¿Pero en cuál decís vos? Acá Parque Salud ¿En serio? El Viera Ah, no sé El Danubio se ve muy bien también En todas las preguntas que te dicen No nombraste ninguno al parque No, en el parque se ve muy bien Me hice cuatro preguntas No nombraste nunca al parque Pará, la local del parque se ve muy bien La visitante no, no puede venir a partir No, no, yo te digo Yo con el clásico te vi bárbaro Pero a nosotros no dan el otro lado No, en serio, se veía bien Lo que pasa es que al visitante Cuando va equipo de chicos Le dan un pedazo Claro, un pedazo ese Si te dan toda la truna, ves bien Yo al parque voy, claro Yo al parque voy Porque tengo carnet de prensa No, pero el parque se ve muy lindo Vos no sos mucho ir al abdón todavía, ¿no? No, ya pasé ese tanto Yo me lo imagino a Daniel Peludo Peleando con la mocha Sin remera No, nunca fui, nunca fui, va Dale, de acá, sí Nunca fui, va No, por ejemplo Yo nunca había ido a campeón del siglo Y la verdad, está divino El campeón del siglo está divino Pero ¿qué pasa? Es un estadio nuevo Nuevo, está hecho de cero Pero es lindo estadio ¿Eh? Es lindo estadio Es precioso Y donde le hagan la carcasa por afuera Claro Tengo que ir a favor de lo pintaron todo por afuera Sí, quedó bien Muy bien quedó Quedó bien, sí Y estoy muy a favor de la pintura por dentro ¿Te acuerdas de esta batería? Y había gente que decía Porque hay un proyecto para hacer el Adamiani Todo butaca O sea, no, porque van a poner butaca Pero ¿qué te cuesta pintarlo? Mientras que ponés la butaca Que te va a costar bastante Por lo menos pintarlo Claro Y así quedó todo pintado Bueno, yo quería ir rápido Con la nota esta Quiero saber a ustedes qué dicen El mejor goleo del campeonato Roger Roger Roger, estamos todos acordos ¿Vichy? Sí ¿Cómo se llama el de Boston Río? También me gusta mucho Bueno, me gusta mucho ese El de Lejón El de Lejón sí Pero Roger sí Mejor defensa, mejor zaguero ¿Zaguero? Sí Yo puse a Leo Coelho Leo Coelho Eh, seguro Por escándalo Eh, yo ahí tengo A mí me gusta el de Lejón Pereira No, pero es lateral ¿Pero jugó zaguero? No, pero es lateral Bueno, pero es amigo Según jugó No ¿Zaguero corresponde a la línea de cuatro? No No, Zaguero Es lateral Coelho Lateral derecho sí Federico Pereira El mejor volante Yo puse Felipe Carvallo Para mí por escándalo Me gusta más el El Isari El de Lear Bull Fabricio Fabricio Díaz No, El Isari Bueno El Isari Ahí, claro Del año Lo que pasa es que ahora van a entender por qué yo puse a Coelho Milésino, ¿no? Eh ¿Pusiste alguno que no sea nacional? Eh, sí Nada El mejor de torteo El mejor de torteo ¿Te puedo decir volante? ¿Eh? Cantera Estoy de torteo el de Boston River Marcelo Marcelo Mendes Yo puse Jorge Bava No, el de Boston River es este Iturralde Iturralde Ah, vos también Vos Vichy Chibu Zababa Chibu Zababa salió segundo en el campeonato Paladino Hizo buena campaña con Liverpool Paladino Definió los tres campeonatos No A partir de cruzura Estuvo ahí Por eso Bueno Nos parió con los grandes Y por eso está el mejor equipo Nacional Nacional El mejor juez Cristian Ferreira Y sí ¿Qué querés? Si está desesperado con el show 1 del Liverpool No lo van a querer No, para mí Cristian Ferreira es igual Yo para mí es el mejor No, no, no Le tenía un gran aprecio a Cristian Ferreira Pero no me fraude Para mí es buenísimo Bueno La revelación del campeonato ¿El cuadro? No, no La revelación jugadora Mario Riz Mejor frase Mario Riz Por escándalo Para mí es Rossi La revelación del campeonato Ningo Rossi Porque de un Peñarol Que la verdad Que no jugaba nada Se destacó Y para destacarse era un grande Y para mí es Rossi Yo puse a Thiago Borba Pero no es revelación El año pasado Hizo 500 goles Pero este año Hizo 501 Pero no es revelación Revelación es revelación Es como mi Maturro Maturro Podría haber sido Maturro Sí, Maturro Bueno Mejor El africano Ganubio Jimmy Evans Evans Y acá fue El mejor extranjero Yo puse el Isari Yo ya lo puse de volante No pasa Ya está No, por eso Pero Por eso te digo Chigliotti Chigliotti Teatro Veaste de la vieja En el 2019 Mejor extranjero El de Plaza Colonia El 9 ¿Cómo se llama el africano? Endong No, Endong El Endong era el de El de Alvion El de Alvion Endong El de Alvion Endong Mejor extranjero Yo puse el Isari Me gusta mucho El argentino Yo puse mejor volante Lo que pasa Bueno, si Si me decís ahora Te digo el Isari Pero Alex Castro No, ¿sabés cuál es? El bueno No, Clark El paraguayo Pero pará No me gusta No, no, pará Pega demasiado Pará Pega mucho Vos, pero sube bien Sí, pero pega mucho Nosotros no contamos Tajero Capaz no contamos Pero tendría que ser Coelho ¿Vos viste la mujer de Clark? No ¿Qué tiene que ver? ¿Eh? No, la voy a buscar Y después si no es mejor extranjero ¿Sabés qué? ¿Al hijo fue que le puso Cristiano Ronaldo? No sé Yo creo que sí Él es fanático Ustedes saben que la historia El paraguayo Clark Es fanático de Cristiano Ronaldo Incluso tiene una foto Con Cristiano Ronaldo Que no sé de dónde la sacó Y tiene todo con Cristiano Ronaldo Y creo que al hijo Al hijo No sé si al hijo Le puso Cristiano Ronaldo De nombre O le puso al primer hijo Cristiano Y al otro le va a poner Ronaldo Anda Paz, qué mal Bueno, acá dice Mejor área deportiva Peñarol Mejor extranjero O Billy Arce Bueno, lo que no puso el observador Acá en la encuesta 100% Peor extranjero Billy Arce ¿Qué pasa es que Billy Arce no jugó? Vamos acá a Billy Arce Porque ahora no jugó Alex Castro Uh, bravísimo Colombiano Nacional Bravísimo El nigeriano de plaza Peor extranjero Sí, nos jugó en primera Jodí Badoch Bajó a la C Bajó a la C Le cagó la vida a Fornal ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente Peor extranjero ¿Qué pasa es que hay algunos Que te ponen a pensar El sirio aquel que arropó Este Mujica No la pasó tan mal Te cagaron la vida a Bajo Te recuerdo que te quedaron a Bajo Peñuelo No entendía nada Húngaro ¿Eh? Húngaro Pero estuvo en Europa muchos años ¿O no fue? Sí, yo que sé Estaba con Japón Pero no es jugador ¿A quién busqué hoy? No es jugador ¿Quién? ¿Quién? El clásico Sí, sí Pero todo el condimento Lo veranda y gol Y de zurda Lo veranda Y de zurda y arángulo Sí, puede ser Nota mañana, ¿no? ¿Nota mañana? Física Hace fitness y eso No sé qué No, no, no sé Lo ves ahí ¿Lo ves ahí? Lo que te da a Ronald No, chiquillos Nos vamos tres de la mañana Con ocho minutos Momento que Locos por el Fútbol Va a partir Para regresar mañana A la medianoche Y la gente se preguntará Hoy tuvieron a Mario Rizzo Una hora y media En el estudio Hablando del Campeonato Nacional Nos contó un montón de cosas Sobre Suárez ¿Qué tienen para mañana? Ni idea Y poca gana Aprovechemos de quedar Los últimos programas Van quedando los últimos Los últimos Jujujujua del año El año que viene Sí Mañana Arranca Locos Mundial Para el año Que viene novedades ¿Qué novedades? ¿Qué novedades? Lo hemos enviado Tratá que al Toto No le pase nada En el Mundial Porque si no Le damos todo Voy a darle la vuelta A otra cosa Rápidamente Mi hijo tiene que seguir comiendo O sea Si no hace el Toto Va a ser otra cosa Olvidate Dice acá El peor extranjero Rivero Pá, sí Paz argentino Ah, está entre los peores ¿No? ¿No hizo ningún gol? No, ni uno Pero estuvo como gol ¿Vos viste el país cerrando? Porque no me voy a calentar de vuelta El otro día ya viene picante Mejor gol Es decir que busqué Centro y terminó entrando ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Viste el cuadro Que jugó de Peñarol De Ciudadanos Que jugaron contra la Luz? Sí Terrible 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 No, no, no La eliminación de la Luz No, aparte Ya lo tenían entre ceja y ceja Porque por suerte Le gané siempre Con Platense Le gané siempre Pero allá había pica Con Platense No me gustaba el accionar Atención barraca El accionar ¿Cuál es el accionar? El accionar Así como juega Están de vivo Siempre pa' un vivo Y otro más vivo Y Platense Era mucho más vivo A mí me calentó la Luz Cuando me llegó El otro día recibo La Ute Siete palos Y calentura Me agarré Dije Uy Acá hay algo que está mal ¿Pero qué le estás Iluminando un shopping? Le dije Vos Acá hay algo que está mal Siete Luz ¿Cállate mucho al aire? Le digo Pero acá hay algo que está mal Amigo ¿Y? Me había olvidado Pagar la factura anterior ¿No te cortaron? No No, no te cortan Le digo Y se me pasó pagar Claro Cuando vi siete palos Me quería mal Vos siete palos Luego dije Pero pará ¿A dónde? ¿Dónde hago un reclamo? Fue lo que dije ¿Dónde hago un reclamo? Estás haciendo tanta hita Que ya no sabés dónde Dame un teléfono A tu tarjeta ¿Por qué no te la vinculás Para que te diste solo? Porque yo no tengo tarjeta de crédito Yuri No La de débito La de débito Que te venga solo Y te Claro Estás dulce No uso tarjeta chicos Me gusta Paga taga Me gustan las transferencias Las cosas bancarias Me gusta ver ceros Ceros en las cuentas La viva No, la viva tampoco La viva es muy peligrosa Andar con la viva Me gusta Me gustan las transferencias bancarias Me gusta ver los ceros en las cuentas Cómo se mueven Antes del fin de año Vamos a hablar con Ito Urien Vamos a hacer un toto versus toto de vuelta Sí, vamos a hablar con el chinchillo Allá, me olvidate Con careta de aposta Porque no te voy a ir Tres de la mañana Con once minutos Hasta acá Loco por el fútbol Mañana Habrá más Algo de humildad Saber decir si está bien Saber decir si está mal Sin Saber decir si está mal Saber decir si está mal No te voy a ir ¡Arriba!